Partido de San Germán. Sí, damos continuidad al primer congreso de historia del antiguo Partido de San Germán y en esta segunda parte tenemos dos mesas que vamos a comenzar con la primera que se titula la primera conferencia Orgullo, inquietud y sedición por el profesor Ricardo Bérez Acevedo, luego le seguirá el doctor Luis Rafael Burset Flores con San Germán Rebelde, siglo XVI y XVII. Por tanto, vamos a ver que los datos de los ponentes son los siguientes. De Ricardo Bérez Acevedo tenemos que graduado del Recinto Universitario de Mayagüez y la Universidad de Massachusetts. Su principal motivación ha sido estudiar los cruces de los elementos genealógicos con los históricos dentro del entorno de la historia de Puerto Rico. Ha publicado ensayos y artículos de interés histórico y biográfico. Reside en el estado de Massachusetts con su familia. Vamos a ver que va a trabajar para comienzos de la década del 1960. llega a la isla de Puerto Rico sin predestinarlo un soldado extremeño llamado Rodrigo Ortiz Vélez. Así que el título de su ponencia nos va a dar indicio de esa segunda parte, Orgullo, inquietud y sedición. Dejo con ustedes a su autor, Ricardo Vélez Acevedo. Adelante. Gracias. 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 Lo que comenzamos, quiero comentar de que Rodrigo, perdón, de que Ricardo vino desde Boston a esta conferencia. Eso hay que reconocerlo. Gracias. Es posible. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos, a los que están aquí, los que nos están viendo a través de internet. Este proyecto, Rodrigo Ortiz Vélez, Orgullo, inquietud y sedición, está basado en un estudio biográfico que yo lleve a cabo en torno a este personaje histórico. Inicialmente, mi intención con el estudio fue estudiar todos los aspectos posibles de la vida de este personaje histórico, su carrera militar, su carrera civil, las actividades en la villa de San Germán. Así que, en ese sentido, yo diría que fue un estudio bastante abarcador y la ponencia que tengo para ustedes es solamente una muestra hoy de lo que se presenta en ese trabajo total. Y espero, por lo menos, que dé una idea de lo que se contiene en el trabajo y, más que nada, que dé una idea de la importancia de este personaje histórico y por qué vale la pena, ¿no?, pues, que esté yo acá desde Boston hablando de él y discutiendo su vida. Con esa nota, quisiera entonces ahora pasar a discutir entonces plenamente cuáles fueron las motivaciones y los objetivos de este trabajo. Como mencioné, esto comenzó a través de una investigación biográfica, pero luego que la investigación pasó, pues, por decir así, a su segunda fase, a la parte de redacción y de edición, pues, me sentí motivado por dos elementos principalmente, perdón, por tres elementos principalmente que son estos que están aquí. El primero es preparar un trabajo biográfico. Rodrigo Ortiz Vélez no es un personaje desconocido en la historia de San Germán, pero él no se ha beneficiado de un trabajo biográfico que exponga su vida, ¿no?, desde principio hasta fin, cronológicamente. Se ha escrito ya de él, pero siempre han sido menciones por aquí o por allá o reseñas biográficas muy cortas, ¿no? Así que eso fue una motivación principal, fue presentar entonces ese trabajo biográfico. Lo segundo es que entre esos trabajos que se han, de otros autores que han presentado información biográfica de Rodrigo, han habido datos biográficos incorrectos. Solamente para tener una idea, han habido fechas relacionadas al año que nació, por ejemplo, su llegada a Puerto Rico, han habido eventos que se han adjudicado en los que participó que no fue cierto, incluso la identidad de varias personas vinculadas a él, sus padres, hijos y descendientes, ha sido presentada incorrectamente. Así que obviamente entonces este trabajo también ha tenido una motivación de rectificación, ¿no?, de muchos de esos datos. Precisamente como he estado muy consciente, muy al tanto de que ha habido datos errores que se han publicado de él, eso lo que hizo para mí fue exigirme un criterio de investigación muy estricto. Así que la gran, gran mayoría, con unas cuantas excepciones de este trabajo, está basado en fuentes documentales primarias, precisamente para evitar añadir errores biográficos a este personaje. Entonces, este tercer elemento está relacionado con el título del trabajo. Rodrigo Ortiz Vélez, orgullo y sedición. Esas tres palabras fueron palabras que yo tomé prestadas de una carta que escribió el gobernador José de Novo Amospozo en el año 1658. La carta es una carta que él escribe al rey y en la carta, a mí me pareció muy fascinante porque la carta básicamente es una diatriba. La carta, él se está quejando de los vecinos de San Germán y de su cabildo. Él dice que son irrespetuosos, que son desobedientes, que son, en términos muy sencillos, terribles. Y en adición, el gobernador le explica y él le dice que él sabe por qué los vecinos de San Germán se comportan de esa forma. El gobernador le dice que los vecinos de San Germán y su cabildo, ¿me pueden escuchar bien? Ahora sí. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, Isabel. Pablo, está ahorita cuando se le cayó Antonio. Ahora es de río, está arriba. Ahora es un poquito más de río. Ahora sí. Bueno, pues le decía que el gobernador entonces de esta carta le explica al rey y él le dice que él sabe por qué los vecinos de San Germán eran tan terribles. Él les dice que los vecinos de San Germán tienen una relación muy especial y muy única y muy ventajosa para ellos con la real audiencia de Santo Domingo. Esto es parte de la carta. Parece que aquella audiencia, o por temas o por pasiones, tiene puesta la mira en contradecir y deshacer cuanto obra, tanto lo bueno como lo malo, de donde nace el orgullo, inquietud y sedición de estos naturales, refiriéndose, por supuesto, a los vecinos de San Germán y su cabildo. Ahora bien, mi interés en todo momento, por supuesto, que fue Rodrigo Ortiz Vélez y esta carta fue en el 1658. Yo decidí en paralelo estudiar las circunstancias en la villa para tener contexto histórico, para saber qué era lo que estaba ocurriendo durante el tiempo que este personaje vivió en la villa y un tiempo más adelante, después que él fallece. Y la experiencia de esas líneas investigativas, de la fusión del cruce de esas líneas investigativas, para mí fue bien importante porque esto me hizo a mí generarme una pregunta importante. Cuando yo leí estas palabras y teniendo constancia de haber estudiado a Rodrigo, cuando se estudia, por ejemplo, su provanza de mérito, cuando se estudia los cursos de residencia en los que él participa en la década del 90, etcétera, él de por sí como persona, como individuo, no en un colectivo, pero él como individuo, se percibe muy arrogante, se percibe una persona bien desafiante, se percibe bien orgulloso. Así que cuando yo leí estas palabras, yo sentí que sí que podían ser usadas para describirlo a él de una forma más concreta y específica. Pero entonces eso generó una duda en mí, de lo que dije, bueno, dije, Rodrigo Ortiz Vélez, entonces, sí fue orgulloso, fue inquieto y sedicivo, porque aparentemente así fueron todos los vecinos de la vía de San Germán, así que la vía lo ha influenciado a él de forma colectiva, o el revés. Rodrigo Ortiz Vélez sí fue orgulloso, sí fue inquieto y sí fue sedicivo, y fue él entonces el que haya posiblemente influenciado a la vía. Y es una pregunta que la respuesta entiendo yo que ya ha sido presentada. Rodrigo Ortiz Vélez, orgullo, inquietud y sedición, es el título de este trabajo. Así que finalmente, el tercer objetivo o motivación para este trabajo, entonces, ha sido presentar una hipótesis, es una conclusión, pero es una hipótesis, que dice dos cosas muy importantes acerca de Rodrigo Ortiz Vélez. Primero, que fue integral, o como mínimo, muy, muy importante, en el desarrollo de esta estrategia legal que vinculó a los vecinos por la Real Audiencia de Santo Domingo. Y segundo, de que una vez que ese vínculo fue formado, Rodrigo participó y fue activo en fomentar ese vínculo y mantenerlo vivo. Obviamente para beneficio propio, como vecino de San Germán que era, como miembro del camino que fue, pero también para beneficio en general de la vida de San Germán. Así que, habiendo discutido esas motivaciones principales y muy importantes, quisiera entonces ahora pasar a dar unos datos muy generales, geográficos, para tener una idea de quién fue él, y qué hizo una vez que estuvo acá en San Germán, en Puerto Rico. Él nació aproximadamente para el año 1840, nació en la vía de Almendralejo, que es parte de la provincia de Badajoz. Sus padres fueron Juan Lorenzo Vélez y Elvira Ortiz. Él fue el segundo hijo varón de este matrimonio, y esa imagen que tenemos ahí es precisamente de la parroquia de nuestra señora de la purificación, que es la iglesia que está en el centro urbano, del núcleo urbano de Almendralejo, y asumimos como había sido construida ya para la primera mitad del siglo XVI, que él hubiese sido bautizado allí, al igual que sus hermanos. En cuanto a su llegada, sabemos que él llegó en el verano del año 1862, curiosamente él llegó como soldado en una armada que era el general Pedro Menéndez de Avilés, quien fue el adelantado de la Florida. Aproximadamente un año luego de su llegada, él contra el matrimonio, su esposa se llamó Constanza Ortiz, y aproximadamente unos dos años después de eso, es que vemos su primer título, por decir así, y él fue nombrado Alferes. Eso fue aproximadamente, bueno, eso fue exactamente para el 65, aproximadamente su matrimonio en el 65. Yo diría que el evento más importante, luego de su llegada durante este periodo de la década del 60, sin embargo fue un evento que Carlos precisamente nos dio un pequeño adelanto en su presentación, y fue el ataque a la villa por los Unidos Caribes en el 67. En el mes de noviembre los Unidos Caribes atacan la villa, como Carlos había dicho, este poblado estaba mucho más cerca de la costa, y estaba muy sujeto a estos ataques constantes. Así que a finales de ese año, en noviembre, los Unidos Caribes atacan la villa, y fue un ataque muy devastador para la villa. Rodrigo no se encontraba en la villa ese día, él estaba precisamente en la ciudad de Santo Domingo, pero cuando él llega, esto es lo que nos dice una declaración que él da unos años después, dice que cuando él llegó, él encontró su casa quemada de los dichos caribes, y la mujer, y hijos, y negros, y toda la demás ascienda que él tenía, llevada de los dichos caribes. Así que tuvo que haber sido un evento muy impactante, que él se fuese de la villa y llegara y no encontrara nada. Su familia, su esposa, los hijos que tenía, incluso hasta su suegra también fue secuestrada. Así que fue algo impactante. Afortunadamente, para Rodrigo, y para los vecinos, el gobernador Francisco Bajamón de Delugo, andaba de camino a la villa ese mismo día, y cuando él recibe la noticia de este ataque, entonces él interviene, él reúne a las personas que andaban con él, reúne a otras personas del campo, y unos cinco días después del ataque, el ataque fue domingo y viernes, entonces rescatan a los rehenes, hacen un contraataque y rescatan a los rehenes. Y entonces, eventualmente, son ellos llevados nuevamente a la liga de San Germán para su alivio. Rodrigo descubrió que su esposa fue herida, ella no falleció, pero salió herida, y uno de sus hijos fue asesinado. Como dije, su matrimonio fue en el 63, el ataque fue en el 66, así que esto debió ser un niño muy pequeñito. Así que obviamente fue una tragedia muy grande para su familia y para todas las personas, para todos los vecinos y para ellos. A consecuencia de estos, por otras razones, pero principalmente por todos estos ataques que la vía estaba sufriendo constantemente, estos atropellos, los vecinos entonces, en la siguiente década, deciden mudar la vía de San Germán a esta vía que ha conocido como las lomas de Santa Marta. La orden o la autorización de la mudanza de la vía fue decretada en el 71, y en el 72, 1572, se comienza a gestionar esa mudanza. El gobernador que estaba, otro distinto a este gobernador, otro gobernador nuevo que vino, inicialmente, él dice, él permite esa mudanza, pero entonces después retracta su autorización y los vecinos entonces se ven obligados para llevar a cabo la mudanza a someter una apelación a la Real Audiencia de Santo Domingo y es concebida. Luego que se muda la vía, en el 76, cuando llega el próximo gobernador, le exige una vez que se muda, le dice, no, tienen que regresar ahora nuevamente al área donde estaban anteriormente. Los vecinos entonces hacen una segunda apelación y es decretada a favor de los vecinos en el 77. Solamente explico esto, el tema de la mudanza de la vía, por supuesto, está un poquito más largo y complicado y todo eso, pero solamente para dar esos puntos de referencia que creo que son importantes porque nos ayudan a entender cómo Rodrigo se involucró en estos asuntos. Rodrigo precisamente fue alcalde ordinario en el 72, cuando se hace la primera apelación y cuando comienza la gestión de la mudanza y en el 77, cuando se hace la segunda apelación y es decretada a favor de los vecinos de esa guerra. Así que como miembro del cabildo, él hubiese estado muy al tanto de estas gestiones, él hubiese participado de las gestiones y yo creo que hubiese sido parte muy importante de ellas. También tengo que decir que él declaró, no tenemos los años, pero él declaró que para este periodo él también fue procurador general por dos años, o sea que él estuvo muy activo en el cabildo durante todo este periodo. Y los otros dos puntos que tengo para mencionar con importancia es las motivaciones personales, ¿no? Acabo de mencionar como en el ataque del 67, él perdió un hijo, su esposa se salió herida, su casa fue quemada, perdió mucho ganado, etcétera. Así que había motivaciones personales para él, por supuesto, para querer mudar la vida. Y el último es también un tema de discusión un poquito larguito, pero solamente voy a dar una idea general. A mí me parece que las experiencias de los parientes suyos, de los parientes de Rodrigo Tindeles en Almendralejo en su experiencia y en los propios pleitos políticos que ellos tuvieron, yo entiendo que hubiese sido posible que hubiesen armado a Rodrigo con destrezas muy importantes que él pudo haber aplicado acá. ¿Por qué? Porque en Almendralejo inicialmente los alcaldes y el Consejo de Almendralejo como se le conocía el cabildo allá, el Consejo no tenían autoridad absoluta en los pleitos y en las causas civiles. Ellos no podían juzgar en última instancia en muchos de esos pleitos. Esa autoridad la tenía Mérida, que era la autoridad que estaba por encima del Almendralejo. Esto creó un descontento muy intenso con los alcaldes sobre todo y ellos comienzan a desobedecer, ellos comienzan a violar esos límites judiciales que Mérida les impone y desarrollan poco a poco a través de esas violaciones desarrollan lo que el historiador don Francisco Sarandía Tarela describió como una rebeldía institucional ante la cabeza de la tierra. En este caso, en esta tierra, tierra de barro, la cabeza era Mérida. Y esa frase, esa rebeldía institucional me parece significativa y muy interesante porque, por supuesto, que nos hace pensar en esa propia rebeldía que los mismos sangilneños mostraron. Pero lo que yo pienso que fue más interesante aún fue las acciones que tomó el Consejo de Almendralejo en respuesta a su situación. Ellos estaban en descontentos, así que ellos lo que hacen es, en el 1536, ellos reúnen dinero y van por encima de Mérida. El Consejo de Almendralejo estaba subordinado a Mérida y el Consejo de Mérida a su vez estaba subordinado a la corona. Así, al rey que ellos toman este dinero y ellos van directamente al rey de España y ese año se les concede lo que se conoció como el privilegio de Villasgo en el 46. Cuatro años después ellos hacen otra donación más para mantener sus privilegios vivos y para mantener también los privilegios de una real célula que había sido concedida ese año en el 1540. así que de nuevo me parece muy significativo porque esas mismas actitudes y esas mismas tendencias y acciones se ven eventualmente en San Germán. Vemos como comienzan con estos proyectos de la mudanza de la villa y vemos que el cabildo de San Germán estaba subordinado al gobernador y el gobernador a su vez a la real audiencia de Santo Domingo entonces eso es precisamente lo que ellos hacen van por encima del gobernador. A mí me parece por supuesto que volviendo a Rodrigo T. Vélez como punto que pueden estar en estas dos localidades él precisamente nació en el 1540 así que él no participó directamente de estas litigaciones jurisdiccionales allá pero estas litigaciones se extendieron por mucho tiempo hasta el siglo XVII así que yo creo que la opinión de sus parientes algunos de ellos habían sido miembros del consejo también las opiniones de estas personas en ese entorno social yo creo que lo pudieron haber influenciado lo pudieron haber motivado y lo pudieron haber descargado de estas ideas de cómo de las autoridades que pueden tener una villa las autoridades de los alcaldes etcétera entiendo que esas mismas ideas las pudo haber traído a San Germán y como miembro del cabildo él usó estado en una posición muy exclusiva para promover y para proponer ese tipo de ideas eso es parte de la información que yo usé para generar esta hipótesis que mencioné anteriormente de su posible de su posible trabajo en torno a estas conexiones con la Real Audiencia de Santo Domingo para pasar entonces a la siguiente década Rodrigo entonces a finales ya de esta década del 88 perdón él es nombrado teniente de contador ejerció por unos 6 años aproximado y al finalizar ese periodo en el 1794 se le hace un juicio de residencia dos años más tarde entonces se le hace otro juicio más en este caso fue un juicio por asuntos de contrabando en los que él fue implicado y a mí me parece que esta documentación es bien interesante porque nos da mucho contexto y nos habla de las circunstancias de él y de su familia en la villa pero también me parece bien interesante porque como había anticipado anteriormente esas declaraciones que él da nos da mucha información sobre su personalidad nos da información de su carácter que a mí me parece que también es muy valiosa y esto solamente para dar un ejemplo rapidito que he decidido incluir aquí precisamente en el curso de 1596 el juez que lo estaba interrogando le comienza a hacer unas acusaciones y unas preguntas en torno a una subasta pública que Rodrigo había organizado porque él era alcalde ordinario en el 1793 y Rodrigo le contesta le responde en su defensa le dice al juez que lo estaba que lo estaba interrogando le dice que él ya había respondido respuestas acerca de ese asunto él le dice le explica que en el 94 durante su juicio de residencia el juez que lo estaba interrogando en ese caso ya le había hecho preguntas acerca de esa subasta pública y él respondió preguntas acerca de la subasta y ese juez no encontró faltas ni culpas en su manejo de la subasta pública y entonces le explica eso y Rodrigo entonces le dice al juez y siendo como es así conforme a derecho no puedo ser convencido ni se me pueden hacer cargo en dos tribunales por una misma cosa y en adición a eso le pide al escribano que incluya copia del registro de ese buce del 94 en el registro al que él estaba siendo sometido en el 96 para que quedara la evidencia de sus palabras y la evidencia de las palabras del decreto del juez anterior ¿no? y de nuevo esto nos dice mucho de su personalidad nos dice yo creo que mucho sobre las destrezas políticas las destrezas legales que él tenía él era muy astuto en ese sentido por lo menos así lo podemos interpretar yo creo que esas destrezas hubiesen sido muy valiosas para él por supuesto porque estuvo enjuiciado y eventualmente fue absuelto pero yo creo que también hubiesen sido muy valiosas para los vecinos de la vida de San Germán en general para ir para ir finalizando el último periodo de su vida lo que sabemos es que fue a partir de ese juicio no lo vemos ya más en el cabildo no lo vemos como capitán en estos otros cargos militares que obtuvo pero lo vemos comercializando cuero se ha sido muy envuelto en este periodo comercializando cuero él incluso los comercializó durante él comenzó si mal no recuerdo fue a finales de la década del 80 pero es a partir de este periodo que se retiró de la vida civil que vemos como que un pequeño incremento en esas actividades comerciales y también él mantuvo unas escrituras de censo en Almendralejo que él gestionó desde acá estos bienes inmuebles eran básicamente los préstamos y lo sabemos porque eventualmente cuando él fallece entonces su viuda y sus hijos hacen un reclamo de esos bienes allá en la villa de Almendralejo y usando esa documentación y la documentación de los asuntos comerciales estimamos entonces que él falleció en 1608 precisamente acá en San Diego ¿me queda un poquito de tiempo? si me queda un poquito de tiempo solo solo quería dar unos dos minutos pues yo creo que sí solamente quería dar unos detallitos bien generales bien rápidos acerca de los descendientes de nuevo usando esta documentación que ya le dije de fuentes primarias que había estado consultando sabemos que Rodríguez y Constanza procrearon un total de cinco hijos documentados y de esos cuatro llegaron a adultos de eso a su vez para la siguiente generación solamente tenemos descendencia concreta para uno de ellos que fue su hija Juana Martín sabemos los nombres y apellidos de esos hijos los demás que tenemos las líneas que tengo las líneas recortadas lo que significa o indica es que hubo una insinuación de que esos hijos estuvieron casados o hubo una declaración de que estuvieron casados pero no tenemos los nombres simplemente eso en línea recortada significa que hubo posiblemente algo pero no tenemos los nombres y entonces el otro detalle que quiero compartir acerca de la descendencia de Rodríguez es que a él se le ha adjudicado la aparición de unos cuantos linajes en la región de San Germán a partir del siglo XVII y son principalmente estos tres Vélez Borrero Vélez del Rosario y Oficio de la Reina como mencioné tenemos los nombres de los nietos de Rodrigo a través de su hija Juana Martín y está documentado la aparición de ese apellido compuesto Vélez Borrero por primera vez a través de los hijos de Juana Martín en el caso de Vélez de Rosario está todavía con líneas recortadas porque hay información de fuentes primarias que indican un posible vínculo de esas personas que aparecen por primera vez con ese apellido con en este caso uno de los hijos de Rodrigo Francisco Vélez y es posible hacer una hipótesis pero no es posible concluir nada pero se puede hacer una hipótesis muy válida en relación a eso el último el líne de la renta como dice ahí no consta y me parece muy lamentable porque yo diría que esto es uno de los linajes que más se ha asociado en términos de genealogía y en este círculo de discusión de genealogía diría que es uno de los más asociados que está con Rodrigo y para este proyecto por supuesto yo evalué toda la información que ha sido sometida en relación a esa supuesta conexión busqué yo mismo más información adicional para ver si podía validarla y no encontré absolutamente nada lo que encontré fueron pues errores en cronología errores en fecha alteración de apellido y así por el estilo así que este asunto de los hostiles de la renta conectados con las familias de Rodrigo cae bajo la categoría de datos que deben ser ratificados Ramónica yo creo que ahora sí pues sí tenía solamente la imagen pero era ya ya muchas gracias nuestro próximo ponente se encuentra en comunicación a través del internet voy a comenzar a dar sus datos se trata del doctor Luis Burcet Luis Rafael Burcet Flores perdón y su título en conferencia será San Germán Rebelde Siglos XVI y XVIII perdón y XVII el doctor Burcet nació en Caguas y se crió en CUPAY ha combinado una carrera entre mercadeo y su trabajo por casi 40 años además de la práctica docente y pues tendremos muchísimas publicaciones que añadir también a su larga carrera y nos nos explica en su en su currículum que lleva pues un trabajo de tesis y una investigación doctoral en servicio y de servicio de Dios y del Rey las redes sociales del licenciado Francisco Manso de Contreras este trabajo lo expuso al Caribe Español entre los siglos XVI y XVII llevándolo a enamorarse de la región y su historia está también entre otras publicaciones del 2021 una de las más recientes la vida en Puerto Rico en el siglo XVI más allá del ato grande de los delgados otra mirada a la historia de Caguas otro trabajo biográfico de residentes en la cuenca del Caribe es la población del Caribe en el ocaso de la hegemonía española en la región 1590 1620 y Puerto Rico en el 500 tres ensayos sobre la historia de Puerto Rico en el siglo XVI y un diccionario biográfico de quienes la hicieron y vivieron él es su autor y compilador y editor esto entre muchos otros trabajos del doctor Burset quien nos va hoy a hablar de ese San Germán rebelde dejo con ustedes al doctor Luis Rafael Burset aquí estoy buenas tardes ¿me escuchan? buenas tardes ¿sí? ok sí te escuchamos muy bien pues comienzo dale comienza muy bien bueno antes de empezar quiero agradecer a la Academia de Historia de San Germán y en particular al amigo Carlos Rivera Vélez por haberme considerado y haberme invitado invitación que acepté más que gustoso en los próximos minutos y por lo que veo vamos a las millas todo el mundo está hablando muy rápido yo espero cumplir con los con los 20 minutos el límite yo voy a compartir con ustedes una presentación que he titulado San Germán rebelde la he trabajado un poquito más ¿verdad? porque el foco es la construcción que hicieron los gobernadores de Puerto Rico de esa rebeldía en los siglos 16 y 17 la presentación del profesor Vélez Acevedo a quien conozco por su trabajo que en algún momento tuve el placer de editar me sirve de plataforma perfecta para hacer los planteamientos que voy a hacer y antes de empezar con mi ponencia quiero usar una cita que utilizó que sale de una de las cartas del gobernador José de Novoa en el 1550 1658 nos estamos mudando 100 años hacia adelante del periodo que que se cubrió ahora que decía aquello es país franco que de ninguna manera reconoce superior si estamos hablando de rebeldía con esto se le puso la corona y comenzamos en la historiografía puertorriqueña y sobre todo en la historia de la región oeste prevalece la noción de que bajo el dominio español la villa de San Germán se gobernaba de manera independiente del gobierno central establecido en San Juan en su trabajo la rebelión de San Germán yuk mora la atribuye a la distancia que había entre ambos puntos y a la centralización administrativa en la ciudad de San Juan entre otras causas en los próximos minutos vamos a compartir con ustedes algunos choques entre los gobernadores y los miembros del cabildo de San Germán que salen de las cartas de los gobernadores al rey esa es la metodología principal la investigación de estas cartas documentando de esta manera como los gobernadores fueron construyendo administración tras administración una imagen de rebeldía y desacato para la villa siempre posicionado en un atentado contra la paz y la estabilidad de la isla en los siglos 16 y 17 los pobladores de San Germán fueron tachados por los gobernadores como difíciles y ese argumento estaba apoyado en dos elementos número uno no acataban la autoridad civil y militar del gobernador en San Juan y número dos acudían directamente a la audiencia de Santo Domingo que los protegía y privilegiaba en detrimento del poder del gobernador la resistencia de los capitulares y vecinos del partido y belleza de San Germán tenía varias modalidades unas más útiles que otras iban desde el involucramiento en el contrabando hasta la desobediencia abierta a los gobernadores todo esto en deservicio de Dios y del Rey y se preguntarán el contrabando como resistencia definitivamente en el contrabando se resistía al sistema impositivo de Alcabala Almojarifago y Avería se resistía el control del puerto de San Juan sobre el comercio y el acceso a productos europeos además que era la parte más fuerte se desobedecían las órdenes directas del monarca de no comerciar con sus enemigos este último aspecto fue en el que capitalizaron los gobernadores en sus intentos por someter a los san germenios antes de continuar hay que enmarcar esta apreciación dentro del concepto de servicio a Dios y al Rey que mencioné yo y mencionó la profesora en la introducción servicio es planteado por María Sanjo González como un contrato entre la corona y sus súbditos por el cual el monarca por un lado proveía lo necesario para la protección y conservación de las poblaciones y los vecinos y por otro estos obedecían y vivían en un ambiente de paz y sosiego era un concepto sobre todo en el antiguo régimen mucho más importante de lo que nos puede parecer hoy día de hecho el mandato de los gobernadores de mantener la república en paz afectaba hasta la manera en que se reprendía a los que incumplieran con las leyes y preceptos porque no se podía causar alteración ni alboroto yendo de lleno ya a la construcción de los gobernadores empezamos en el siglo XVI con una referencia a la memoria de Melgarejo donde aquí se nos da una primicia de la relación de San Germán con la audiencia después de definir la composición del cabildo y los funcionarios reales que tenía los autores de la memoria critican que las apelaciones que se le ponían al teniente de gobernadores en la villa no pasaban al gobernador sino que iban directamente a la audiencia esto suena como algo muy malo pero si usted entiende la administración y el acceso a la justicia en este periodo aquí realmente no había ninguna novedad porque las causas judiciales se veían primero ante los alcaldes ordinarios que eran los jueces de primera instancia las apelaciones iban al gobernador y del gobernador iban a la audiencia como tribunal supremo en el caso de un teniente al gobernador de gobernador el teniente representaba al gobernador era su legítimo representante por lo tanto el que del teniente de gobernador pasaran a la audiencia no representaba aquí ninguna innovación y en esa época innovación no era nada positivo como les ahora era algo que se castigaba porque era cambiar lo que estaba mandado unos años más tarde el gobernador Menéndez de Valdés le pedía al rey que reformara la villa de Nueva Salamanca para que y cito no se exente de esta gobernación que casi lo está del todo y que si se le señalara en jurisdicción para que los alcaldes tengan su límite sea cómoda y sin otro privilegio ni exención cierra cita de hecho la última mudanza de la villa fue solicitada a la audiencia de Santo Domingo y aprobada por ella y no al rey o sea que esta relación era real brincando al 17 hubo varios factores que debieron abonar a la independencia que fue ganando la villa ante la ciudad en su relación con la audiencia primero la distancia entre los dos puntos si miramos o recordamos la visita de Martín Vázquez de Arce a San Germán él describía de una manera muy inhóspita el camino la distancia entre San Juan y San Germán y un pedacito que voy a citar dice entré en el valle que llaman de Coamo que es por la banda del sur y llegué hasta lo último de ella que es la villa que llaman de San Germán 40 leguas de esta ciudad y volví por la ribera que llaman del Arecibo que es por la banda del norte que son otras 40 leguas todo camino muy áspero y fragoso lleno de muy espesa arboleda lo más de él y muchos pantanos caudalosos ríos y arroyos en abundancia o sea que había verdaderamente una separación física entre los dos puntos que para nosotros hoy en día pasa desapercibida por las autopistas de hecho el propio Cabildo San Germenio había justificado su relación con Santo Domingo diciendo que la villa era más antigua que la ciudad por lo tanto ellos no reconocían más juez que a la audiencia vamos entonces a mencionar de aquí en adelante estas conductas según aparecen en las cartas de los gobernadores para ir viendo cómo ese cuadro se fue construyendo de este grupo de gente desacatada y rebelde y empezamos con Juan de Haro que fue gobernador del 1625 al 1630 y para él esta relación de la villa con la audiencia debió ser muy incómoda en 1626 él le escribe diciendo cito los vecinos de San Germán villa del distrito de esta ciudad se han libertado tanto por las cédulas que cada día les da la audiencia de Santo Domingo que no acuden con las obligaciones que tienen de traer los ganados y bastimentos que antes solían con que esta ciudad y presidio se sustentaba cierra cita en la queja nos está retratando la subordinación de la villa a la ciudad en términos del abasto de las carnes ahora bien lo cortés no quita lo valiente unos meses antes Juan de Haro había exaltado a la gente de San Germán cuando le informa al rey que fueron los san germenios los que atacaron y expulsaron a los holandeses que luego de abandonar San Juan pararon en la guada a tomar bastimentos siendo finalmente expulsados y el rey les escribió una cédula real les dirigió una cédula real agradeciéndoles esa hazaña brincamos a Fernando de la Ribagüero que fue gobernador del 43 al 48 este señor empezó con muy bien muy buen pie su relación con San Germán en el 43 su primer año él solicita y recibe ayuda de 60 hombres bajo la dirección del capitán Bartolomé de la Seda durante el proceso de expulsión de los portugueses de las compañías de milicias urbanas en el 44 recordemos que hubo una rebelión en Portugal en el 1640 después de 60 años de las ambas coronas unidas bajo los Habsburgos pues en ese momento de la Riva anuncia que iba a utilizar gente de San Germán para reemplazar a los portugueses después mencionó que había mandado a buscar bastimentos para San Germán que se los dio para socorrer la isla de San Martín San Martín tenía un presidio que se sostenía desde Puerto Rico hasta aquí todo en orden sin embargo en el 46 cambian los muñequitos porque de la Riva empieza con sus quejas sobre las desobediencias de los vecinos de la villa los convocó para desalojar la isla de Santa Ana de enemigos y le pidió a su propio teniente de gobernador que mandara 15 de 300 hombres que tomaban allí las armas esto no era ni 5% de los efectivos estando listos para marchar llegó una provisión de la audiencia de Santo Domingo diciendo que no tenían que ir así que se quitaron y nunca llegaron a San Juan ni pasaron a Santa Ana cuando les insiste el gobernador apelan al teniente de gobernador que los apoya de la Riva entonces le pedía al rey coordinar a la audiencia y cito no embarace con sus provisiones a los gobernadores de esta isla la disposición y ejecución de las cosas de guerra porque de lo contrario nunca yo ni mis sucesores en este gobierno podremos servir a vuestra majestad en él como conviene pasamos a Diego de Aguilera y Gamboa 1649 al 55 y aquí los choques empiezan un poco al final en el 1654 cuando él envía una comisión a cargo del sargento mayor de Arecibo Domingo Díaz junto al escribano Juan Tizor para Aguada a instancias de Juan Camacho que había pedido que pasaran una comisión cuando llegan aparecen se presentan unos miembros del cabildo de San Germán para entorpecer la investigación se señaló a Andrés de Figueroa que era alcalde de Ordinario y a los regidores Antonio Rodríguez de Mato Juan de Toro y Andrés Martín de Quiñones esta gente se acompañó de 12 a 14 hombres con lanzas y espadas y no permitieron que el gobernador que se ejecutara la orden del gobernador en un acto escandaloso de sublevación le quitaron la vara al sargento mayor lo prendieron y lo metieron preso y se lo llevaron a San Germán el que alza la voz un poco más alto es José de Novoa y Moscoso que reemplaza a Aguilera de 1656 al 60 y mientras otros llenaban renglones en su carta quejándose de San Germán Novoa hizo una crítica muy fuerte enfatizando la relación con San Germán y los conflictos directos con el gobernador después que él vuelve y define cuántos regidores cuántos alcaldes lanza su ataque y dice y si el juicio de los gobiernos pasados que no ha habido gobernador ninguno apaga el micrófono y tanto desahogo que muchos de mis antecesores han tenido junta la infantería de este presidio para ir a castigarlos y hacerse respetar y obedecer o sea aquí ya se nos habla de que por poco se van a las manos enviando soldados a San Germán para someterlos como les mencioné al principio aún cuando se reprendía alguien se tenía que hacer con mucha mucha paz con mucho cuidado y Novoa se quejaba a pesar de haberlo hecho con buena maña y agasajo no los había podido reducir a obediencia o hacer que reconocieran el gobierno que representaba al rey mismo ni obedecer las órdenes ni las de su teniente remata la faena con un argumento muy fuerte diciendo cito ellos tienen hecho aquello coto tan libre que todos los malvivientes de la isla se van a aquella jurisdicción donde dicen que solamente se puede vivir por la libertad que en ella gozan cierra cita señaló a la audiencia de Santo Domingo como el origen de su inquietud dice sedición pues le daba alas a su comportamiento contradiciendo a los gobernadores para castigarlos y esto es bien fuerte para castigarlos recomendó uno quitarles el título de villa y dos quitarles el cabildo y tres rebajarlos al gobierno de un alcalde pedáneo como tenían Coamo Arecibo y Aguada cuando Novoa envió a su teniente general don Pablo de la Salle Olivares a hacer una visita a San Germán a pesar de todas estas amenazas fue antagonizado por Ambrosio Jusino que era alcalde ordinario que le impidió usar de su comisión después de un montón de controversias se impuso las olivares realizó elecciones para alcalde y los demás ministros Jusino literalmente huyó al monte y envió la vara de la real justicia al cabildo en este caso se señaló a alguien se le pone nombre a la resistencia nada menos que don Diego de Montalvo identificado como el perturbador e inquietador de la villa y la persona que movía las fichas de las justicias municipales y cito porque solo él gobierna la dicha villa y contradice las órdenes de los señores gobernadores de esta plaza cierra cita también se señaló Andrés Martín de Quiñones como persona que interfería pero se dice que Isito era persona poderosa aunque de menos consecuencias cierra la cita Novoa no ejecutó ninguna de sus amenazas llega Juan de Robles Lorenzana 1679 al 83 quien insiste en la rebeldía de los moradores en el 83 su último año de gobernación tras pintar el cuadro de limitación de hombres para defender la plaza de San Juan añade que no podía contar con la gente de los campos porque Isito eran pocos seguros así por estar dilatados dilatados quiere decir que muy separados unos de otros como por la poca observancia que tienen en cumplir las órdenes y en particular la villa de San Germán y su jurisdicción que es casi lo más de la isla cierra cita remata el ataque añadiendo que el socorro que se debía enviar desde la villa de Aguada nunca llegaba a tiempo y llegamos entonces al gobernador que pasó de las palabras a la acción que Gaspar Martínez de Andino ocupó la gobernación del 83 al 89 este gobernador inició procedimientos legales contra los capitulares de la villa los amenazó al punto de que estos tuvieron que pasar a San Juan a presentarse ante él y jurarle lealtad y lo que hizo fue que removió viejas yaguas retomó una investigación de un incidente con los miembros del incidente que les mencioné de los miembros del cabildo en Aguada que no hubieran mandado hombres cuando había noticias de enemigos que el capitán Aguerra de Aguada Juan López de Segura había tenido un contingente de hombres que iban a San Juan porque había noticias de un ataque un inminente ataque enemigo y cuando habían caminado apenas una legua y media llegó la gente de San Germán desampararon las líneas y se fueron a a la villa donde fueron amparados y después de eso nunca se pudo castigar identificar a ninguno de ellos ya esto había pasado de antemano en los tiempos de Roble y la pregunta obligada aquí es qué privilegio entendían tener los capitulares de la villa que abiertamente desobedecían y retaban las órdenes del gobernador y que era también su capitán general pues de todos modos la audiencia que les había dado la justificación para que no asistieran a San Juan con una una provisión que decía el vecino no fuese desaforado de su fuero es decir que no se le quitaran sus privilegios la audiencia reculeó y emitió una provisión en 1679 derogando ese argumento porque no se cumplió después que la fue derogada la provisión porque el cabildo de San Germán ocultó la provisión y nadie se enteró y ya para terminar hay otra acusación que señalaba la resistencia que ponían los miembros del cabildo a las órdenes del gobernador así cuando Juan Ortiz Vélez Borrero intentó cumplir con una comisión que recibió Antonio Ramírez de Arellano que era alcalde ordinario lo resistió amenazó con ponerlo en un cepo logrando suspender todas las diligencias inclusive no aceptaban la toma de residencias que se daban desde San Juan y cuando lo hacían era porque habían negociado de antemano que ciertas culpas no se les iban a tomar en cuenta ahora Martínez Dandino utilizó como ficha ganadora el contrabando a los puertos de San Germán llegaban embarcaciones extranjeras con el pretexto de necesidad hueleña comerciando productos que antes los vecinos pasaban a buscar a San Juan pero ya no pasaban a San Juan y desde la administración de Martínez de Andino hasta la de Arredondo que lo reemplazó y vamos a cubrir someramente ahora el contrabando fue seriamente castigado en ese periodo Arredondo gobernó del 90 al 95 después que murió Fernández Franco de Medina lo trajeron de Santo Domingo interinamente aquí hubo en el 90 su primer año un acto de rebeldía muy fuerte Pedro de Alvarado que era vecino de Coamo fue ordenado a llevar unas instrucciones al alcalde ordinario de San Germán Alberto de Rivera y Quiñones hijo de aquel Martín de Quiñones que les mencioné unas cartas que tenían que ver con el contrabando con unas balandras inglesas cuando llega a casa de Juan Quiñones alcalde de la Santa Hermenda y hermano de Alberto de Rivera encontró a Alberto de Rivera y según dijo Alvarado cuando se dirigió a donde Rivera Rivera volteó la cara para ignorarlo e ignoró las cartas que le llevaron esto se consideraba un desaire y un desacato tremendo a las ordenes del gobernador Alvarado no dio tiempo a que nadie reaccionara se montó en su caballo y se fue justificándose posteriormente de que se había enterado de que le querían dar garrote que lo iban a matar se se generó un proceso grandísimo larguísimo con un sinnúmero de de testigos donde Rivera y Quiñones sacó enemistades viejas de Alvarado le sacaron todos los trapos sucios Alvarado que cuando usted lee objetivamente el proceso usted acepta los argumentos de Rivera y Quiñones que esto fue revanchismo de Alvarado pero como la acusación era de contrabando y de desacato fue condenado a muerte y a perdimiento de todos sus bienes de hecho a Redondo era amigo de los castigos ejemplares yo no sé cuánta cuánta gente él condenó a muerte aunque al final nunca se ejecutó y para terminar a través de esta brevísima revisión de la correspondencia de los gobernadores hemos documentado cómo durante los primeros dos siglos la conducta de los moradores y dirigentes de la vida de San Germán real exagerada o aparente dio pie a los gobernadores para construir una imagen de gente difícil desobediente irrespetuosa desacatada orgullosa inquieta soberbia y sediciosa como sobresierra debemos mencionar que el cabildo de la villa intentó defenderse de estas acusaciones en el 69 con un listado de todas las acciones positivas y en servicio del rey que habían realizado bajo las administraciones de numerosos gobernadores la pregunta es quién tiene la razón buenas tardes excelente doctor es María Barceló muchas gracias bueno tenemos un espacio ahora para preguntas si puede alguien del público o interesa hacer alguna pregunta a nuestros dos ponentes adelante doctor Valdez Pizzini una pregunta Ricardo por curiosidad si cuál era la relación de don Rodrigo con la economía del ato en esta región bueno a mí me parece que fue bastante significativa porque como había mencionado el estuvo comercializando a mí me parece que pudo haber sido bastante significativa porque como mencioné el estuvo comercializando cueros a partir de la década del 80 y según los los registros comerciales de los cueros que le enviaban le enviaban mercancía a cambio de esos cueros y los armados y la cantidad de emergencia que le enviaban era bastante significativa así que me parece que sí que hubiese sido uno de esos hacendados principales y hubiese sido bastante significativo me imagino por supuesto que en la economía local esa actividad hubiese también generado otro tipo de actividad de otros comercios así que yo entiendo que si bien este trabajo como mencioné pues a partir de la década final de los 80 hasta justo el año antes que fallece aparece constantemente el envío de las mercancías y no hay alguna otra pregunta bueno pues mi comentario al respecto es que estas dos ponencias nos han conectado con ese San Germán rebelde en continuidad a lo que discutíamos esta mañana también en otras de las ponencias o sea la sedición y además pues la la parte delictiva versus también en las acusaciones a veces como parte de esa fama o sea el contrabando va a dominar de algún modo estas maneras también de acusación a los gobernantes porque el juicio de residencia es una evaluación que se hacía al término de cada gobernante daba la oportunidad también de aquellos vecinos que tuvieran algunas hachas que amolar contra el gobernante de que esa era la acusación más común la del contrabando pero nos dice precisamente en la historia general de Puerto Rico el doctor Fernando Pico que esta era pues prácticamente la acusación continua a todos estos gobernantes del siglo XVI hasta el XVIII o sea que prácticamente no se salvaba nadie de esa acusación y claro viendo las condiciones de las que nos hablaba también el doctor Valdés Piscín esta mañana en términos de ese comercio y toda esa abundancia que podía haber de tráfico ilícito en esta área de la costa pues era era permisivo de algún modo el que aquellos que participaban de esto pues hicieran gala también de esa de esa valentía a la hora de asumir la responsabilidad porque sabían que esa era una acusación que le podía costar mucho más que la cárcel o sea después eran desestimados muchas veces los juicios pero de eso ustedes pudieran hablar de don Rodrigo que usted muy bien dijo que había sido abusado de contrabando nos puede abundar un poquito más si las acusaciones de contrabando específicamente de este juicio de contrabando que él participó y fue acusado interrogado fue una acusación yo diría un poquito indirecta porque la persona que había hecho una querella fue precisamente su viejo y esto fue con relación a los artículos que habían sido tomados de unos navíos franceses y portugueses e ingleses que habían tomado los indios de la mona entonces los indios toman estos artículos eran los artículos eran ropa tenían sombreros cosas así tenían telas por ejemplo unas cuantas dagas me parece también y entonces ellos llevan esos artículos eventualmente a la vida de San Germán entonces el diablo de Rodrigo que se llamó Alonso González acusa y denuncia a las personas que tomaron o intercambiaron con los indios entonces Rodrigo era eso fue en 1593 y él era precisamente el alcalde de unidario entonces él confija esos le confija a los indios de la mona le confija esos artículos entonces eventualmente cuando viene este juez de comisión que fue el licenciado Fernando de Varela entonces mencionan a Rodrigo lo acusan a él como una persona que tenía artículos de contrabando porque los artículos de contrabando una porción de esos artículos de contrabando se vendieron en subasta pública la justificación en ese momento era porque la subasta pública era para darle la parte que le tocaba al rey y entonces le hacen esas acusaciones a él y a mí me parece que en términos de contrabando me parece interesante que Moja Rodrigo siempre se presenta por lo menos en estos juicios y en esas acusaciones siempre se presenta muy recto él niega por completo haber hecho nada mal de que haya participado en contrabando aunque como usted dijo en el juicio de residencia que se le hace anterior al de contrabando si se presentan vecinos que lo acusan a él y a su otro yerno de contrabando también en haber tomado negros de otra subasta pública etcétera así que yo creo que es cierto que esas acusaciones siempre se tiraban así y se usaban hasta cierto punto cuando quizás había un poco de resentimiento entre vecinos entre personas me parece que sí creo que se haya respondido a la pregunta sí perfecto muchas gracias sobre ese mismo particular pregunto al doctor Bipurset en su presentación pues también nos da ese cuadro de la sedición y el contrabando en términos de las fuentes documentales está más documentado a través de fuentes que antes no estaban disponibles en los archivos etcétera háblenos un poquito de esas fuentes documentales bueno a través del portal pares que es el portal de archivos españoles en red casi todo santo domingo la audiencia de santo domingo está digitalizado usted puede leer todas las cartas de gobernadores desde las primeras primeras y de hecho inclusive los tenientes de gobernadores porque hemos hablado de como gobernadores gente que nunca fue gobernador fueron tenientes de gobernador en la época de Diego Colón y muchas de estas cartas pues a veces son de cuatro cuatro imágenes por ahí algunas que cuando uno tiene la suerte que contienen parte de los procesos y ahí hay una riqueza documental fantástica sin tener que entrar a escribanía ni indiferente ni a justicia ya que las menciones la fuente principal que yo utilice para esta cortita ponencia todos son las cartas de los gobernadores del 17 y ahí está todo lo que lo que se necesite sobre todo la referencia a contrabando podemos entrar ya a pleitos más específicos eso habría que ir entonces a los juicios de residencia que están en indiferente o en creo que en escribanía esos no están digitalizados eso habría que verlo en el centro de investigaciones históricas en Río Piedra Muchas gracias doctor Gurset le conozco algo de eso de las fuentes pero también pues quería que nuestro público tuviera un poco más de de esa esa investigación en términos de lo que aporta el doctor Pablo crees por una otra pregunta de parte de la audiencia virtual decían que abunden sobre los padres de Rodrigo Ortiz Vélez lo que había mencionado anteriormente era que la identidad de los padres de Rodrigo Ortiz Vélez había sido presentada incorrectamente por otro historiador puertorriqueño y lo mencioné aquí en una de las diapositivas que tenía de una de las imágenes su papá se llamó Juan Lorenzo Vélez y su mamá se llamó Elvira Ortiz ellos eran primos en la documentación que yo pude estudiar de la genealogía de esta familia directamente de un archivo privado en Almendralejo no tengo exactamente la genealogía definida concretamente para saber exactamente el grado de consentibilidad pero en los documentos sí se mencionan como primos solo no sé el grado pero esa era la identidad de sus padres no sé solo si la preguntarán saber concretamente la identidad de los padres o espero que eso sí eso es conocer algo más de información bueno agradecemos a los ponentes y vamos a la tercera mesa que va a estar moderada por el doctor Carlos Hernández Hernández académico de la Academia de la Historia de San Germán y terminaremos la profesora queda una pregunta queda una pregunta de la profesora Barceló Miller ah perfecto adelante doctora Barceló muchas gracias doctor Burset disfruté mucho su su ponencia y bueno como todas las de esta mañana que las estaba viendo por Facebook y felicito al al comité organizador de este congreso que veo que está haciendo todo un éxito en relación a la problemática que usted señala no se filtra algo en las actas capitulares hay alguna alusión en las discusiones de los municipios eso es una simple curiosidad bueno debería haberlo el problema es que las actas del cabildo de San Germán creo que empiezan en 1730 y esos asuntos serían vistos desde esa perspectiva y no desde la de San Juan que hay algunas del siglo 16 de hecho en las cartas de gobernadores a veces se incluyen actas del cabildo pero obviamente San Juan porque para San Juan era San Juan es como Ponce Ponce y el resto es Isla pues antes era San Juan y el resto es Isla así que no tendríamos acceso a esa mirada o a esa conversación del lado de los afectados muchas gracias siempre bueno estamos estamos en record de dar oportunidad si alguien más tiene alguna pregunta si no continuamos con la tercera mesa a cargo del doctor Carlos Hernández Hernández académico de número de la Academia de la Historia de San Germán adelante doctor Hernández muchísimas gracias buenas tardes tengan todos los presentes y los que están a distancia para mí es un verdadero placer estar aquí y vamos a continuar con este tema un poco distante del tema que estamos hablando anteriormente en términos cronológicos vamos ahora a movernos al siglo 19 y al siglo 20 y aunque aunque parezca un poco disímiles los temas de la conferencia yo creo que el hilo conductor de estas tres ponencias pues no son otra cosa que las estrategias de supervivencia que vamos a ver en el caso de Mayagüez Isabela y en el caso de Aguadilla entonces en primer término vamos a presentar a Daniel Mora Ortiz con una ponencia titulada las juntas locales de salvamento de náufragos en Puerto Rico a finales del siglo 19 Mayagüez e isla de Mona poco hablar del compañero en resumen esta conferencia aborda el origen de la junta de salvamento de náufragos en Puerto Rico y examina cuál fue su función su función y cómo fueron administradas y financiadas en términos del compañero una nota bibliográfica biográfica tiene un 2018 alcanza el grado de maestría en historia del departamento de historia de la Universidad de Puerto Rico actualmente es estudiante doctoral del programa de graduado de historia del departamento de historia también de Río Piedra participó como profesor titular en el seminario de historia de la medicina tropical en Puerto Rico en la escuela de medicina recinto de ciencias médicas en 2018 y 2019 es miembro de varias organizaciones tales como el Instituto de Historia de Ciencia de la Salud la Asociación Puerto Riqueña de Historiadores la Red de Archivos de Puerto Rico la Association of Caribbean Historians y de la Sociedad Puerto Riqueña de Ingeniología ha publicado en el Journal of US Life Saving Services Heritage Association y en la revista Hereditas con ustedes el compañero Daniel Moro adelante de la Gracias. Buenas tardes. Gracias a la Academia de la Historia de San Germán por la invitación. El tema que les voy a hablar es del salvamento de náufrago, pero lo pueden ver como lo que casi todos nosotros conocemos como el servicio de guarda costa a los Estados Unidos. Este servicio tiene sus raíces en estas organizaciones que vamos a ver en la presentación. Bien, el salvamento marítimo en el siglo XIX comenzó a desarrollarse y a centralizarse de una manera ordenada en varios países europeos como Inglaterra, España, Francia o Alemania. Aunque el salvamento en la mano es algo exclusivo de este siglo, sí se reconoce que es aquí cuando la organización y el empleo de nuevas tecnologías. Y los equipamientos proveyeron una tasa mayor de sobrevivencia de los náufragos en los puertos de diferentes ciudades alrededor del mundo. Se reconoció a la entidad inglesa de Royal National Lifeboat Institution como la primera que marcó las pautas de lo que deberían de ser las asociaciones marítimas de salvamento en Europa y otros países alrededor del mundo. Las características más importantes de estas sociedades, como explica García Domingo, en Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, un alto punto de vista sobre la nuestra historia marítima, fueron las iniciativas privadas de carácter humanitario o filantrópico, financiación a base de donativos y una íntima unión con las sociedades marítimas. El origen o nacimiento de estas asociaciones basadas en el carácter humanitario de sus suscriptores, oficiadores, Se fue el... Ok, estamos como... Se me fue el... Ok. Ejores técnicos. Seguimos. Esto como resultado de un Estado liberal que llevó las ideas ilustradas al que hacer... Al que hacer público. Vamos a hablar de cómo se organizaron estas entidades en Europa. Y las principales de las que vamos a hablar es... Vamos a hablar de Inglaterra, Francia, Portugal y España, que es la que nos atañe. El 4 de marzo de 1824, el rey Jorge IV, aceptó ser patrón de la asociación benéfica junto a parlamentarios, obispos y aristócratas. Es así como nace la National Institution for the Preservation of Life from Children. Esta asociación va cambiando el nombre según se va moviendo el siglo hasta que finalmente terminan con el nombre de la Royal National Life Institution. Este es uno de los botes salvavidas de Inglaterra. Y fíjense, si ustedes lo notan, es como si fuese una especie de banana. Porque aquí en esta época se empiezan a cambiar los diseños de estos botes salvavidas porque los diseños anteriores, cuando estos botes los echaban a la mar para salvar algún náufrago, pues las marejadas se llenaban de agua y tendrían a hundirse. Y con este tipo de embarcaciones fueron las que se empezaron a utilizar en las casetas de salvamento en los diferentes puntos de las costas de estos países. Aquí tenemos la sociedad francesa. Aquí tenemos otro bote francés que se utilizó en las estaciones de salvamento en Francia. Y si ustedes se fijan, ven que tienen unas ruedas bien grandes. Estos botes eran bien pesados y la tripulación podía ser de 20 a 25 personas. Y generalmente estas estaciones estaban ubicadas cerca de la costa, pero no necesariamente, dependiendo de los carpados del litoral. Así que tenían que llevarlas por caballo. No era posible que las transportaran las personas sin ayuda. También tenemos la asociación en Portugal, que se fundó en 1892. Y tenemos la sociedad española. Y aquí nos vamos a detener un poquito porque aquí es que viene el tema. Vamos a llegar a Mayagüez. Así que esta sociedad fue constituida el 19 de diciembre de 1880 en Madrid. Cuando esto se instaura, esto funcionaba como si fuera una federación. La cabeza estaba en Madrid. Se iban fundando las diferentes juntas en diferentes pueblos costeros de España. Hasta que llega a Puerto Rico en 1884. Pero todas eran financiadas de manera privada. Aquí la corona no daba ni un solo centavo, pero sí las apadrinaba. Estaban bajo el patronato de la reina. En la fotografía tenemos al fundador, Martín Ferreiro. Fue el responsable de escribir un tratado sobre el salvamento marítimo. Y de ahí en adelante, desde 1880, se acoge la Sociedad Española de Salvamento en Madrid. Aquí tenemos un ejemplo de los boletines que imprimía la Sociedad Española de Salvamento. Y el ejemplo que tenemos aquí en pantalla es sobre cuando se constituye la Junta Local de Mayagüez. En esta próxima laminilla, este es el diseño de lo que van a ser las medallas de las premiaciones. Dependiendo del tipo de salvamento que se realizara y la labor heroica del personal, no necesariamente tenían que ser de la Junta, podían ser personas particulares. que se dividían entre medallas de oro, de plata, o bronce, o de cooperación. Vamos a ver aquí ahora un ejemplo de algunas de estas medallas. Y estas son las categorías de cómo o por qué se debía dar la medalla. Esta que tenemos aquí en pantalla es una de socios. O sea que esta la iban a tener todos los socios de la asociación. Y la que tenemos aquí es una de las sobrevivientes. No he visto otra en Puerto Rico todavía. La tenemos en el Museo Casatrín en Arecibo. El plano que tenemos aquí a la derecha es de la casa de salvamento de San Juan, que se construyó en la capital. Y Ajiba es un ejemplo de una tripulación. Hasta ahora no he encontrado fotos de tripulaciones de esta asociación aquí en Puerto Rico. Y ahora sí, entrando al tema de Puerto Rico, en este mapa les muestro las juntas locales que se fundaron alrededor de la isla y las que tienen en un diagonal son donde hasta la fecha he encontrado que se han construido las estaciones aquí en Puerto Rico. Tenemos una aquí en Arecibo, la de Ponce y la de San Juan. Aquí tenemos los pueblos donde se fundaron las juntas y las fechas encontradas hasta ahora de las inauguraciones de las estaciones de salvamento. Esto es una imagen que está en el manual de la caseta de salvamento de Arecibo. Esto es un modelo casi estándar. Hay muchas en España que tienen este mismo diseño, pero algunas son en dimensiones un poco más grandes. Y si ustedes se fijan, ese largo es que ahí adentro estaba el bote salvavidas y en los laterales eran donde estaban los aditamentos y los equipos de salvamento. Fíjense, esta es la misma que vimos ahora. Lo que pasa es que él se le hizo una remodelación después de una tormenta y le colocaron un vigía en la parte de arriba, pero en la misma estación está en el mismo lugar. Aquí tenemos un listado de las primeras estaciones de salvamento de 1887. Tenemos la de Arecibo y la de San Juan de Puerto Rico. Notarán que noto mucho, notarán que escribo mucho sobre Arecibo, no es porque soy de Arecibo, es que la primera estación de salvamento que se construyó en Puerto Rico fue en la ciudad de Arecibo y eventualmente se fueron moviendo por los demás pueblos. En el 1888, Darío Laguna, que era el inspector jefe de la Sociedad Española de Salvamento aquí en Puerto Rico, comenzó los trabajos de propaganda para que se crearan juntas en los pueblos de Fajardo, Macao y Arroyo. Más adelante lo harían los pueblos de Huánica, Mayagües Vieques y Aguadillas. En el Boletín de la Sociedad, por ejemplo, que vimos en la laminilla anterior, se informó que el 18 de febrero de 1888, según la capitalidad del puerto, se constituyó la Junta Local de Mayagües. Aquí tenemos... Bueno, es la próxima laminilla. En esta junta empieza con lo que se circulara en víctimas. Lo que pasa es que, como esto era de carácter privado, necesitaban socios suscriptores. Si no había socios suscriptores, no iba a haber su financiamiento. Así que una de las primeras cosas que ellos tenían que hacer era hacerlo público, informarle a la ciudadanía lo que se iba a hacer y lo que se quería hacer para adquirir fondos. Por lo que he investigado hasta ahora en Arecibo, entrando en Mayagües, la mayoría de los socios suscriptores que vamos a ver ahí son personas como Hacendado, Tejateniente, dueños de fincas, el alcalde, ayuntamientos, entidades sin fines de lucro, etcétera. Ahora sí, aquí tenemos la lista de la Junta, de la primera Junta, de la Junta Local de Mayagües. Pero desafortunadamente, mientras he estado realizando esta investigación, hasta ahora no he podido encontrar una evidencia de que la caseta de Mayagües se haya construido. Si tengo información en un documento de un estudio que se hizo en Cataluña, donde un comerciante catalán que vivía aquí en Mayagües, que era del pueblo de Mataró, de la provincia de Barcelona, él envió 10.000 pesetas a España para que hicieran una caseta allá, porque era su pueblo natal, y que su intención era también donar dinero para construir la estación de salvamento aquí en Mayagües. y cuando se recibe el dinero en Mataró, se construye la caseta, va la hermana, y el primer bote salvavidas que se inaugura en esa estación le pusieron el nombre de Borinquen. Aquí tenemos una vista del negocio de Barbena, del comerciante catalán, esto es en la calle del río, que es casi saliendo del pueblo. Y en el caso de la isla de Mona, las noticias sobre el salvamento de náufrago para la isla de Mona, la vemos en el boletín de 1892, en la que se recogen las gestiones del inspector de la sociedad para construir una estación en la isla de Mona. Todavía no encontró evidencia de que se haya construido la estación en Mona, pero sí, ya en los boletines de la sociedad se estaba gestionando o había el deseo de hacer esta estación en la isla de Mona. Vamos a encontrar muchos odios, muchas pinturas sobre este tema del salvamento en España y en otros países. Si ustedes se fijan, aunque es de 1893, fíjense que el bote no es el curvo, este es el que se llena de agua y se puede hundir. Y aquí lo que tenemos es el sistema de salvamento. ¿Cómo era que funcionaba? Ellos tenían un cañón que lo disparaban con un cabo, una sola finita. Cuando llegaba aquí al barco, ese cabo tenía amajado unas tablillas en diferentes idiomas que le daban las instrucciones a la tribunación. Amajaban ese pequeño oído, esa pequeña sola al máster, le traje enviaban otra sola más gruesa y después que eso estaba hallatado, enviaban una canasta al barco y iban sacando los náufragos. Dependiendo de las condiciones del tiempo, o usaban el barco o usaban el caño, la mayoría de las veces usaban el barco porque, según las noticias de los primeros, los marinos eran bien bravos, porque también se cogían el riesgo que la embarcación de salvamento encallara. Y a lo mejor ustedes se preguntarán, ¿y qué pasaba después que sacaban a los náufragos del barco? Pues, muchas veces el barco, si estaba encallado en unos recifes, se destruía totalmente. Pero, las mercancías, si era un barco que tenía mercancías, llevaban a la playa y se subastaban. Esa era una de las cosas que se hacía en esa época. Los barcos también tenían seguro. Y aquí tenemos una de esas muchas pinturas sobre náufragos. Fíjense, aquí está el aparato que se le llamaba Andarribe. Si lo pueden notar bien, aquí está la canasta. Y esto es una dramatización de cómo pudo haber ocurrido uno de estos eventos. Un encallamiento aquí en aquel recife, otro encallamiento por acá, otro encallamiento por acá. Ahí están los nombres de los barcos. ¿Y qué sucedió? Usaban el cañón y lo bajaban. Y así rescataban a las personas. Y aquí tenemos un listado de algunos de los aditamentos y trajejamentes que ellos tenían en la estación de salvamento. Las imágenes que están viendo son del museo de la casa de salvamento de San Feliu de Dixon, en Girona. Perdón. Cerca de Girona. Está en la costa. Si ustedes se fijan, esto que está aquí es el cable. Miren todos estos cables y clavos. Que están alineados con una forma en particular para cuando salga a toda velocidad, no sé si ustedes. Aquí tenemos uno de los cañones. Que las estaciones se disponían de un barco de salvavidas, del cañón, de las cuerdas y un montón de otros artículos, ¿verdad? Que no da tiempo aquí para discutir. Se usaban xenófobos. Si da tiempo, lo explico ahorita ya muy bien. Y estas son las tablas, las que iban amajadas al cable con las instrucciones. Y esta es una imagen de la casa de salvamento que hay en San Feliu. Aquí tenemos un bote conservado. De esa época. Y ponte a meter. Tres minutos. Voy a darle un poquito para atrás rapidito. Y quiero mostrarles una imagen. Esto que está aquí. Aquí van las banderas de señalización que se usaban en el día. Según la comunicación que iban a hacer con el barco, se van moviendo las banderas en este aparato que está aquí, en esta especie de máster. Y por la noche se colocaba un semáforo. Creo que era con que no sé lo que se utilizaba. Se quemaba una vela. Los vidrios tenían cierto color. Me parece que era rojo, azul y amarillo. No estoy seguro. Y entonces prendían y apagaban como si fuera clave morse. Para comunicarse con él. Con la embarcación. Y finalmente para terminar. Todo este tema del salvamento. Sale de estas cosas que a veces uno cuando no está investigando. Cajamorita le tiene que haber pasado en muchos de los otros. Que uno lo encuentra. No tiene que ver nada con lo que uno está estudiando y uno lo va guardando. ¿Verdad? Utilicé la palabra adhesivo para buscarse esta información. Me sale este manual de la caseta y por ahí empiezo a alar hilo, alar hilo. Hasta que llego a Puerto Rico y me doy cuenta que este tipo de trabajo no se había hecho aquí. Y me di a la tarea de rescatar esta historia de lo que fue el salvamento marítimo aquí en Puerto Rico. Y el detalle de esto es que esto se funda en Puerto Rico en 1884. Y en el 1898, ¿verdad? Cambiamos de soberanía. Y los estadounidenses no sabían que ellos tuvieron una estación de salvamento como las que ellos tenían en la costa este de los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico. Lo que pasa es que en 1899 el huracán San Ciriaco, las tres estaciones que hasta ahora he encontrado, pues las destruyó. Y nada, quería compartir esa información. Y muchas gracias por hablar. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Fascinante ese tema, ¿verdad? Uno aprende tanto con esto. Bien, ahora tenemos la participación de María Barceló Miller. Voy a comentar un poco, ¿verdad? Sobre lo que ella va a presentar en esta ponencia. se analiza los afanes, las acciones y contratiempos de los isabelinos y su ayuntamiento para impulsar la modernización de su territorio. Con esto en mente, se intenta demostrar una vez más el valor de los abordajes microhistóricos que descubren de manera más puntual las especificidades de pueblos y regiones aún en países de tamaño distrito como Puerto Rico. Nota biográfica. La doctora Miller, Marcelo Miller es académica numeraria de la Academia Puerto Riqueña de la Historia, autora de varios libros. Se destaca la lucha por el sufragio femenino en Puerto Rico, mil ochocientos noventa y seis, mil ochocientos noventa y seis, mil ochocientos noventa y cinco, publicado por la editora Huracán. Cuenta con infinidad de publicaciones en prestigiosas revistas profesionales. ha presentado sus investigaciones en importantes congresos y simposios, tanto en Puerto Rico como en el exterior, sobre historias de las mujeres, microhistorias e historia cultural. Con ustedes, la doctora María Barceló, compañero. Muchas gracias, doctor Hernández. Pablo, no tengo PowerPoint, así que no va a ser necesario. Primero que nada deseo felicitar a la Academia de la Historia de San Germán por este esfuerzo monumental que está resultando todo un éxito. la labor de la doctora Ramonita Vega como conductora, ¿verdad?, como mujer ancla del Congreso, a Pablo, por supuesto, y al presidente de la Academia, el doctor Carlos Rivera, y a todos los miembros y participantes en la organización de esta actividad. El doctor Hernández encontró muy bien, muy atinadamente, el hilo conductor de ese salto del San Germán de los siglos dieciséis y diecisiete porque, como él muy bien dijo, lo que estamos viendo en última instancia son estrategias de sobrevivencia. Yo voy a presentar muy someramente el caso de Isabela. modernidad en la precariedad. Así que paso a leer mis anotaciones. La historiografía puertorriqueña cuenta con un buen número de estudios sobre los proyectos modernizadores que articuló el sector más liberal de la élite profesional e intelectual criolla y el proceso de modernización que experimentó la sociedad puertorriqueña a finales del siglo diecinueve y comienzos del siglo veinte. Algunos de estos trabajos destacan tanto las metas como los logros más visibles de este proceso. El establecimiento de bancos, la introducción de maquinaria moderna para la agricultura, la red ferroviaria, las nuevas formas urbanísticas y estilos arquitectónicos, así como las mejoras en el sistema de instrucción y la proliferación de círculos intelectuales en los cuales se discutían las nuevas corrientes literarias y científicas. Por otra parte, la historiadora Lidia M. González demuestra cómo esa pequeña élite intelectual criolla que se convirtió en portavoz del progreso y la modernidad estaba compuesta en su mayoría por hombres blancos y educados en el extranjero. Ahora bien, esa es la agenda a nivel macro. Compete preguntarse cómo esta agenda de trabajo se manejó a nivel micro. Es decir, en los pueblos y regiones distantes de los grandes centros urbanos en los que efervecían los proyectos de un país del porvenir, como muy bien ha demostrado la historiadora Silvia Álvarez Curbelo. Para responder esa interrogante, estudiamos el pueblo de Isabela, una discreta municipalidad agropecuaria en la zona noroeste del país. El abordaje micro histórico revela de manera más precisa las especificidades de los diferentes municipios y zonas aún en los países pequeños como Puerto Rico. Y empiezo con dos citas. La primera es del ayuntamiento de Isabela en la década, en el año en específico, 1883. Por todos los campos se oirá el silbido de la locomotora, ostentando columnas de negro humo, indicios positivos de que nos colocamos a la altura del adelanto y cultura de Europa y Estados Unidos. Esto es casi un poema a la modernidad. Sin embargo, el médico del pueblo para esos mismos años, la década del 80, señala, consternando nuestro ánimo la perspectiva de cuadros humanos que nunca en la vida habían pasado por nuestra vista y quedando íntimamente convencidos que hay seres que padecen de hambre y miseria, con todo el séquito de vicisitudes inherentes a ellas. Cierro la cita. Estas dos citas sirven para iniciar nuestra incursión en el intríngulis de modernizar en la precariedad. El primer punto de la agenda de modernización que mencioné hace un momento, el advenimiento de nuevas formas democráticas de gobierno, la Ley Provincial y Municipal de 1878, promulgada por el Gobierno de la Restauración Borbónica en España, coartó de raíz toda aspiración a una mayor participación de los puertorriqueños en la administración gubernamental. Las leyes de la restauración se resumen en el siguiente decreto del Ministerio de Ultramar. Un extracto del decreto. Es preciso organizar allí, en Cuba y Puerto Rico, el poder de tal manera que intervenga en todos los actos administrativos de alguna importancia, que conozca el desarrollo de todos los intereses, que sancione con su autoridad toda iniciativa, que regule todo movimiento de verdadera trascendencia, que sea, en suma, el centro moderador de todas las fuerzas. Cierro la cita. La ley municipal, aunque contemplaba elecciones para los cabildos, también incluyó en el artículo 2 a los alcaldes delegados. Se les otorgó a los gobernadores la potestad de remover de sus cargos a los alcaldes electos y en su lugar nombrar un alcalde de su entera y absoluta confianza. En el caso de Isabela, desde 1895 hasta 1898, estuvo bajo el mandato de los alcaldes delegados, que Francisco Mariano Quiñones lo describió como, y cito, esura casi siempre del jefe de los incondicionales. Vamos a ver la economía y la infraestructura. El desarrollo de la economía y la infraestructura es otro de los elementos de la agenda modernizadora. En la municipalidad de Isabela, durante el último tercio del siglo XIX, este renglón fue una aspiración frustrada. Recordemos que se trata de un pueblo agropecuario. Sus principales actividades eran la crianza de ganado y los cultivos de caña, tabaco y frutos menores. Los agricultores isabelinos utilizaban su puerto para llevar sus productos al puerto de Aguadilla. Allí los vendían a los grandes comercios controlados en su inmensa mayoría por españoles. El trastoque que tuvo la economía mundial, sobre todo en Estados Unidos y Europa, la gran deflación, mejor dicho, que hubo en los años 80, repercutió en la baja de los precios, sobre todo de la caña y el tabaco. A esto hay que sumarle la política económica de la metrópoli que imponía fuertes aranceles al movimiento mercantil. Encontramos, además, la falta de capital de los productores locales que les impedía adquirir la maquinaria necesaria para modernizar y mejorar su productividad. De otra parte, durante los años que cubre nuestro estudio, la región noroeste sufrió ciclos de grandes sequías que desbastaban las cosechas y la ganadería. Para intentar compensar la falta de agua, se pensó en un sistema de riego prorrapeado entre Aguadilla e Isabela. Aunque se llegó a un acuerdo preliminar entre los trámites burocráticos y la escasez de fondos en las arcas isabelinas, todo quedó en un proyecto frustrado. El sistema de riego se estableció bajo la dominación estadounidense. Como si fuera poco, la zona padeció de intermitentes plagas del llamado grillo talpa, conocido como la changa, que causaban estragos en los cultivos. Aunque las autoridades municipales, al igual que el gobierno central, proporcionaron pesticidas para contrarrestar al invasor volador, los agricultores, y aquí se refleja la mentalidad de una sociedad agraria tradicional, los agricultores se negaban a utilizarlo sobretexto y cito, la plaga es un castigo de la providencia por los pecados cometidos. Cierro la cita. La infraestructura de la comarca dejaba mucho que desear. Los caminos que conectaban la zona urbana con los barrios estaban intransitables. al igual que los que conducían al puerto, al puerto de Isabela, que también estaba bastante deteriorado, a Acuadilla, Quebradillas y San Sebastián. Para colmo de males, el 13 de septiembre de 1876, el huracán San Felipe, el primer huracán San Felipe, causó el derrumbe del puente Elvira, el que cruza el río Guajataca. Y el puente era la única ruta para conectar a Quebradillas con Isabela. Para solventar momentáneamente la situación, se estableció un ancón. Pero en uno de sus viajes, el ancón zundió. Por lo que se comenzó a hacer la travesía en Yola. Y no fue hasta 1896 que finalizó la construcción del puente de hierro. Así que estaba la aspiración, estaba el deseo, pero no había los recursos. En 1883, el Ayuntamiento Isabelino celebró con LOAS la iniciativa de la Diputación Provincial, presidida por Pablo Ubarri Capetillo, de construir un tren de circunvalación. Y de ahí es que está la cita con la que inicié mi presentación por todos los campos. No se olvida el silbido de la locomotora, ostentando columnas de negro humo. ¿No? Indicios positivos de que nos colocamos a la altura, o sea, del progreso de Europa y Estados Unidos. No se menciona a España. Y se comprometió el municipio a la financiación del tramo de Aguadilla a Aguadilla, pasando por Isabela. Este fue otro afán imposible de realizar. Para 1898 ya se habían completado los tramos de San Juan a Martín Peña, de Martín Peña a Carolina, de Martín Peña a Arecibo, de Arecibo a Camuy, de Aguadilla a Mayagüez y de Ponce a Yauco. El tramo de Camuy, el tramo de Camuy a Aguadilla, pasando por Isabela, no se construyó sino hasta después de 1898 ya bajo la dominación norteamericana. ¿No? Para hacer más triste, ¿no? La historia de los afanes modernizadores de los isabelinos no fue hasta la dominación estadounidense que los isabelinos oyeron en sus campos el silbido de la locomotora ostentando el negro humo, símbolo del progreso. Vamos a ver a la área de educación y salud. El decreto orgánico de 1880 del gobernador Eulogio de Espujol fue recibido con gran entusiasmo por el ayuntamiento. Como sabemos, este decreto iba dirigido a fomentar la educación tanto de niñas como de niños y aumentar el número de escuelas y maestros en las zonas urbanas y en la zona rural. Incluso se estableció una junta local de la Asociación de Damas para la instrucción de la mujer. sin embargo, el entusiasmo choca de frente con la agobiante realidad fiscal isabelina. Aunque se alcanzaron algunos logros y el índice de alumnos en las escuelas experimentó un aumento de un poco más del 1%, el número de escuelas nunca estuvo a la par con la cantidad de niños en edad escolar. De igual modo, las autoridades escolares y municipales reconocieron que lo que los niños y cito, lo que los niños aprenden en un día luego se les olvida en dos o tres semanas que no pueden asistir por el mal estado de los caminos que son prácticamente intransitables. Durante los años que cubren nuestra investigación la salud fue otro renglón que confrontó serias dificultades. Solamente había un médico titular y un expendedor de medicinas. En la población surgieron en diferentes años brotes de viruela y el facultativo evidencia su frustración ante otra vez la mentalidad de una sociedad agraria tradicional. la frustración del facultativo ante la negativa de los habitantes de ser inoculados, de ser vacunados, sobre texto y cito de que los que se vacunan sufren de calenturas. sabemos las reacciones y si no que lo diga la segunda vacuna contra el COVID. Las enfermedades más frecuentes en la municipalidad eran la tuberculosis, la tribufoidea, la bronquitis, la pulmonía, la disentería y en épocas de sequía la anemia alcanzaba grandes proporciones. Y ahí viene entonces la segunda cita por la que yo inicié esta breve presentación que hoy hay seres que padecen de hambre y miseria por todo el séquito de vicisitudes inherentes a ellas. ¿No? Y se culpa, culpabilidad en primer término, es la gran sequía que ha experimentado esta jurisdicción hace ocho o nueve meses y en segundo término la carestía de víveres, la escasez de metálico y la pérdida de las cosechas. Pero a pesar de este cuadro tan devastador, los isabelinos no, no cesaban, el cabildo isabelino no cesaba en su afán de modernizar. ¿No? De modernizar y se allanaron fondos mediante rifas un baile de disfraces en el almacén de Domenech y Anasagasti para recaudar fondos para establecer una estación de telégrafos, las comunicaciones. El telégrafo, la estación de telégrafo tuvo que ser cerrada al año de haber sido inaugurada porque no había forma de sostenerla y no se justificaba un gasto para los pocos telégrafos o comunicados que llegaban a la municipalidad. Por otro lado, también sabemos que para esta época en todo Puerto Rico empiezan a proliferar sociedades, clubes, asociaciones cívicos, culturales y de estudios de espiritismo cardesiano. en Isabela se estableció uno de ellos, ¿no? Y leo, se llamó el Centro de Fraternidad Estudios y Beneficencia y Recreo de Isabela con el propósito que todos sus asociados se enriquecieran por medio del estudio sus conocimientos enriquecieran sus conocimientos intelectuales y morales. Leer libros de psicología que según ellos de psicología que según ellos era la ciencia que vivifica el alma la agrandece y la ensancha en moralidad. Yo, más que estudios y libros de psicología, lo que pienso que eran libros de espiritismo cardesiano, que es lo que yo me encontré. Y séptimo, séptimo, y por último, celebrar veladas literarias conciertos y cito, todo aquello que sea propio de una sociedad culta y moderna. El círculo estaba, estuvo funcionando, yo lo encuentro hasta después del cambio de denominación colonial. Incluso, Isabela quiere música, sí, sí, ya estoy terminando. Veo que faltan cuatro minutos, sí, pero voy a terminar. se aprovecha la estancia de un maestro de música en Isabela para que por las tardes se le enseñara para a los niños tocar instrumentos musicales y cantar. Y entonces, está la famosa cita que los fondos que estaban destinados para las aceras se desviaron para pagarle a el médico, al maestro, ¿no? El pueblo, ¿no? Entonces, aparece ante nuestra mirada como una pieza minúscula, no por ella, insignificante, del mosaico histórico del pueblo puertorriqueño que están, que salvando sus particularidades puede servir de muestra de lo que fueron los pequeños núcleos urbanos de Puerto Rico en el siglo XIX, ¿no? Y aquí he cortado muchísimo porque hay muchísimas anécdotas, ¿no? Dice, no tendremos aceras pero por lo menos tendremos buena música, ¿no? Así que, eh, el, el, la investigación es mucha más amplia pero, eh, tuve que, eh, recortarla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Marcelo Miller. Para mí fue un recuento completo, ¿verdad?, desde mi niñez. yo me crié entre Aguadilla e Isabela, me crié en Aguadilla pero mis abuelos vivían en, en Isabela, en una parte que se llama, el, 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 el cruce es este, la, la, la cuesta de los cedros, que está justamente en la parte de Isabela, hay una finca que es la finca del camino de los Guevara, que precisamente tenían tabacos ahí sembrados, ¿verdad?, eso lo vi yo, pequeñito. El paso del tren de Isabela a Aguadilla pasaba por un, luego una construcción que hicieron una represa y mi, mis abuelos tenía unas tierras ahí, nada, estaba hablando de una, diez, doce cuerdas, ¿verdad?, que le llamaban los conujos. Entonces, atravesar ese puente era una cosa terrible, ese puente era impresionante, ¿verdad?, por una ondanada que había debajo de eso. Así que, soy testigo, ¿verdad?, también de la construcción del canal que todavía en los años setenta se siguió construyendo el canal de riego, ¿verdad?, de Isabela. Bien, ahora vamos al otro tema, que precisamente sobre Aguadilla, que me toca muy de cerca, ¿verdad?, el tema de Reimi, pues fue parte de una investigación que hice sobre la expropiación del poblado San Antonio de Aguadilla, que enclavaba precisamente donde se construyó la base Reimi. Y tenemos al doctor Carlos González Morales, ¿verdad?, y su título, el título de la ponencia es entre colaboración y desavenencia las relaciones económicas y sociales de la base Reimi con el pueblo de Aguadilla del mil novecientos cuarenta y cinco al mil novecientos setenta. Esta ponencia examina las aportaciones de la base militar Reimi en beneficio de los habitantes de Aguadilla y pueblos adyacentes en áreas de cooperación y participación como actividades económicas, educativas, recreativas, deportivas, culturales. Además, estudió los conflictos entre el personal castrense y los vecinos aguadianos que contribuyeron a lesionar las relaciones cívico-militares de la zona noroeste. Dato biográfico del doctor González Morales, posee un doctorado en historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe. labora como supervisor del Archivo Histórico de la Universidad Sagrado Corazón y también es parte de la facultad de ese recinto. Sus investigaciones giran en torno a la seguridad regional en el Caribe durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría y sobre la historia eclesiástica y municipal en el Puerto Rico en los siglos diecisiete, dieciocho y diecinueve. Ustedes, el doctor Carlos González Morales. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, gracias. Buenas tardes y gracias. Y gracias a la Academia de la Historia de San Germán por considerar mi ponencia y gracias a los presentes por escucharla. Siguiendo la línea del doctor Hernández, presento los casos de supervivencia de dos comunidades adyacentes, es decir, el pueblo de Aguadilla y la base militar en Punta Borinque. Comienzo. Entre colaboración y desavenencia, las relaciones económicas y sociales de Ramey Air Force Base con el pueblo de Aguadilla circa 1945-1970. Comienzo. En Puerto Rico, el estudio de los puestos militares ha tenido la tendencia general de examinarse en función de los intereses estratégicos de Estados Unidos en Borinquen y la cuenca del Caribe en general. La mayoría de estos dan poco o ningún énfasis a las relaciones entre las estaciones castrenses y las comunidades limítrofes. Aún así, el campo aérea de Aguadilla, conocido originalmente como Rinconfield y posteriormente como Ramey Air Force Base, ha sido objeto de varios trabajos académicos sobre sus vínculos con los moradores de los pueblos cercanos. Estos han sido publicados por Carlos I. Hernández Hernández, Walter R. Bonilla Carlos y este servidor. Sin embargo, los mismos, e incluyendo los míos, se limitan al período de la Segunda Guerra Mundial, revelando poco o nada de las épocas subsiguientes. El estudio que vemos a continuación, nos ilustra las relaciones cívico-militares entre Ramey Air Force Base y los pueblos colindantes durante los primeros cinco lustros de la Guerra Fría, e incluyendo las dos décadas en que dicho puesto castrense fue parte del Comando Aéreo Estratégico. Usando como fuente primaria los artículos publicados en aquel momento por la prensa del país, intentaremos señalar los lazos económicos y sociales entre estos, así como sus momentos de empatía y hostilidad. Lo primero que llama la atención al examinar dichas relaciones es la variedad de facilidades y servicios que el puesto castrense tenía disponible para militares y civiles residiendo y laborando en sus instalaciones. Para mil novecientos cuarenta y cinco, en momento en que concluía la Segunda Guerra Mundial, la base aérea de Punta Boín que disponía de cuarteles administrativos, barracas, proyecto de viviendas, hospital, huerto, comedores, colmado, tienda por departamentos, lavandería, panadería, clubes, salón de bailes, biblioteca, dos cinematógrafos, gimnasio, cancha de tenis y baloncesto y voleibol, parque de béisbol, piscina, campo de golf, almacenes y cementerio, prácticamente una ciudad o por lo menos un pueblo. Esto, por supuesto, en adición al equipo e infraestructura militar comunes a un campo aéreo del ejército de Estados Unidos. Ayudar a los habitantes de Agodilla en municipios adyacentes en momentos difíciles era parte integral de las actividades recurrentes de la base Rainy. Estas iban desde asistir en la rehabilitación de las facilidades portuarias aguadillanas hasta distribuir agua en época de sequías. Tengamos presente que, durante los últimos años del decenio de 1940 y a través de la década de 1950, el pueblo de Agodilla atravesaba por un periodo de incertidumbre económica debido al cierre de sus facilidades portuarias, recurrentes sequías, frecuentes huelgas en la central Corozo y suspensión del equipo de béisbol de los tiburones de Agodilla. Situaciones que agudizaban aún más la dependencia económica del pueblo hacia la base de Punta Borinquen. Suministrar empleos era otro de los modos en que la base de Punta Borinquen ayudaba a los habitantes de la región, proviniendo muchos de sus trabajadores civiles de los pueblos cercanos. Estos eran contratados para tareas de administración, paenas mercantiles, servicios médicos y mantenimiento de maquinaria, entre otros. Además, muchos de los servicios de Punta Borinquen como sastrerías, zapaterías, lavanderías, barberías, máquinas de refrescos, agencias de pasajes y taxímetros estaban administrados por compañías civiles, específicamente contratistas locales. El alto mando de Rémy también se preocupaba por promover y participar de la dinámica comercial de la región noroeste de Puerto Rico. Se estimaba que para 1955, dicho puesto militar hacía circular entre un millón y un millón y medio de dólares mensuales en Aguadilla y pueblos colindantes. Además, la estación aérea y en la medida en que fuera posible, adquiría artículos manufacturados en la isla. Les voy a dar un dato que tengo por aquí. Me parece interesante. Esta es parte de la versión larga del artículo. Y dice, por ejemplo, la compra en 1958 por parte de la base castrense de mobiliario fabricado en Puerto Rico por valor de 775.409 dólares. O sea que compraba mucho mobiliario de aquí de Puerto Rico. Porque ellos entendían, de hecho, que los mobiliarios de aquí de Puerto Rico eran de muy buena calidad. Continúo. El alto mando de Reimi también se preocupaba por... El alto mando de la base de Reimi también se preocupaba por promover y participar en la guía comercial de la región noroeste de Puerto Rico. Ya dije eso. Me parece. Las actividades deportivas también eran parte de las iniciativas de la base militar aguadillana para con las comunidades cercanas. Desde la segunda guerra mundial, la base de Punta Borinque patrocinaba partidos de béisbol y, para el decenio de 1960, auspiciaba encuentros de baloncesto y voleibol. No solamente auspiciaba, sino que también participaba de la base de Reimi. También tenía equipos que participaban en las ligas locales. De igual manera, los quehaceres culturales eran importantes para el alto mando de Reimi Air Force Base. Estos incluían certámenes de belleza con la finalidad de recaudar fondos para la beneficencia, clases sobre artes y destrezas manuales y cursos sobre preparación de comidas criollas. Las mismas eran suplementadas por actividades de casa abierta, entiéndase por ello, open house, para mostrar al público la dinámica interna de adaptación y fiestas culturales con artesanías, música y bailes boricuas para promover las buenas relaciones entre el personal militar y los moradores de los pueblos limítrofos. En cuanto a las actividades religiosas, desde el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, el campo aéreo de Punta Borinquen estableció relaciones cordiales con la parroquia de San Carlos Borromeo en Aguadilla. Durante esa época, varios de sus sacerdotes de la congregación redentorista sirvieron como capellanes en Borinquen y Artfield, ambiente de mutua asistencia que se mantuvo durante los diseños de 1950 y 1960. También te voy a añadir que la base de Remy también tuvo muy buenas relaciones con el colegio San Carlos, que era administrado por los padres redentoristas. La educación era otro asunto que la estación de Punta Borinquen tomaba con gran seriedad. Esta tenía un aula donde se lidaban grados desde kindergarten hasta cuarto año de escuela superior, el cual, para 1967, contaba con un claustro de 127 maestros de los cuales una tercera parte eran de nacionalidad puertorriqueña. Además, la Universidad Interamericana y repito, la Universidad Interamericana había establecido un colegio regional en los precios de la base donde el personal de Remy, sus familiares y los civiles que elaboraban en la estación podían cursar estudios conducentes a grados de bachillerato y maestría. Ahora, ¿qué pasa? No todo era armonía entre los moradores del puesto castrense y sus vecinos en los pueblos colindantes. Aquí viene la parte negra. También surgieron problemas que se zarandeaban desde la trivialidad hasta la gravedad. Uno de ellos estaba ligado a las ocasionales prácticas de alerta estipuladas por el alto mando de la base de Punta Borinquen y que perturbaban las actividades comerciales y laborales de los residentes de Aguadilla por el cierre de avenidas y movimiento de vehículos militares por las calles. Otros problemas surgidos entre Remy Bays y sus vecinos civiles enlazan de manera directa con los episodios de incivilidad ocasionados por algunos militares poco disciplinados y despreciativos de los habitantes locales. Esta gente no únicamente se da en Puerto Rico. O sea, situaciones como esa se dan inclusive en los propios Estados Unidos continentales, donde la gente, donde algunos militares poco disciplinados desprecian a los habitantes de las comunidades milítrofes. Se da en Estados Unidos, sobre todo en los estados como Texas, Nevada, del sur y del centro, se daba también fuera de Estados Unidos bases militares que estaban ubicadas en Alemania o que estaban ubicadas en Okinawa, Japón, se daban situaciones como esta. Estos choques se daban con frecuencia y se siguen dando. Desórdenes y pillajes causados por algunos de estos inadaptados a la doctrina militar que llegaban a quejas por parte de los lugareños. Ante esto, el alto mando de Punta Borinquen procedió en dos ocasiones, específicamente en 1945 y en 1955 a declarar a Aguadilla fuera de límites, o sea, off limits para su personal estacionado, lo cual trajo un efecto negativo, adverso, económicamente adverso en la población de un municipio que dependía significativamente del comercio, en la base militar. Pero, los problemas por acciones desordenadas por parte de milicianos inadaptados a la rutina militar podían manifestarse en acciones de vandalismo y violencia. Es el caso en 1948 de tres desertores quienes, luego de cometer fechorías en el campo aéreo de Punta Borinquen, escaparon durante varias semanas, hiriendo a un vecino de Calley, asaltando una guagua en Isabela y atracando un restaurante y una gasolinera en quebradilla. Posteriormente, estos tres militares se entregaron a las autoridades de Punta Borinquen, donde se les sometieron cargo. El alojamiento fuera de los predios de Punta Borinquen fue otro asunto de detención entre civiles y milicianos. En 1951, durante el periodo de restablecimiento de las operaciones del puesto castrense, muchos militares y sus familias se vieron compelidos a buscar hospedajes fuera de la base. Sin embargo, mientras tanto, algunos caseros inescrupulosos les cobraban altas tarifas por las habitaciones. Diecinueve años más tarde, resurgió el problema, esta vez en el residencial Agustín Sal de Aguadilla, cuando la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, ellos que recuerdan a la cruz, había, y cito, desalojado a numerosas familias puertorriqueñas para ubicar en su lugar a norteamericanos en la base. Los ultrajes soportados por los moradores civiles de residencial, porque realmente, muchos militares de los que vivían fueron movidos temporalmente a Agustín Sal, injuriaban, decían malas palabras contra los residentes civiles, la gente que realmente vivía allí en Agustín Sal. Y eso pues, trajo problemas y trajo quejas. Y repito, los ultrajes soportados por los moradores civiles de residencial, los llevó a realizar un piquete de protesta en agosto de 1970. Tal vez, fue el desalojo de los moradores del poblado San Antonio el más lamentable de los percances entre el campo aéreo de Punta Borinquen y los vecinos de esta. Los habitantes de esta comarca, Guadillana, ya habían sido desplazados en dos ocasiones anteriores, en 1939, 1941 y 1943 ante las necesidades que la Segunda Guerra Mundial imponía al establecimiento y ensanchamiento de Punta Borinquen. En 1956 y 1957 y en el marco de la Guerra Fría ocurrió otra expansión por motivos en esta ocasión del recibimiento de nuevos bombarderos Boeing B-52 Stratofortress en el emplazo de los obsoletos con BEAR B-35 Peacemaker. Interesante, o sea, un bombardero que lleva carga atómica se llama Peacemaker. Bueno, ellos sabrán lo que hacen. Para esto, fue menester extender la pista de aterrizaje y construir nuevas facilidades. Irónico, ¿verdad? Esto llevó a la concluyente erradicación del poblado San Antonio y desplazamiento de sus vecinos. Y voy a leerles otro dato sobre ello. No se me vayan. Muy curioso. Ok, aquí lo tengo. Bien. Y digo, dicha comunidad, me refiero, por supuesto, al poblado San Antonio. Al momento, me refiero a 1956, al momento que están siendo desplazados, contenía, y cito, unas 248 viviendas, 37 establecimientos comerciales, una escuela, dos iglesias y una oficina de correo. Todo eso se fue, desapareció por la necesidad de expandir la base militar. En conclusión, los ejemplos que hemos visto a través de este escrito nos revelan la complejidad de las relaciones cívico-militares entre la estación aérea de Punta Borinquen y los pueblos adyacentes, y sobre todo a Guadilla. Dado que, durante los cinco lustros que cubre este estudio, hubo entre ambos sectores momentos tanto de concordia como de discordia. No se puede establecer, por tanto, patrones de compostura o deterioro de dichas relaciones. Lo que sí se puede observar son los ajustes de conformidad y la búsqueda de equilibrio tanto del alto mando de la base como de las autoridades municipales y del pueblo en general mediante patrocinio económico, actividades culturales y políticas conjuntas de convivencia. Así, de este modo, intentar mantener un ambiente consciente de que resultara hasta cierto punto beneficioso o al menos tolerable, tanto para la misión estratégico-militar de Raimi Bayes y el desarrollo funcional de su personal y equipo, como para las expectativas económicas y anhelos de tranquilidad de las comunidades civiles de la periferia. Nunca olvidemos que, tanto Guadilla como Raimi eran comunidades con personas laborando para lograr sus sueños y aspiraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Otra vez, este, me movió mucho el recuerdo, ¿verdad? Mi querido abuelo materno empezó a trabajar en la, en la, en las instalaciones, ¿verdad? Desde, desde que hicieron la pista. Incluso él trabajó, este, desiervando la, la pista para que aterrizara el primer avión, me contaba los, los horrores de la base, ¿verdad? Ahí, en Aguadilla, existe el, el, el barrio obrero, pero el barrio obrero está dentro del municipio y se, se instalaron muchos bares, ¿verdad? Donde, pues, llegaban estos soldados, ¿verdad? Eso se llamaba, vulgarmente, el, el mondongo, que decían al, al, al barrio aguadillano, ¿verdad? Un barrio de mucha prostitución. No hay duda de que trajo cierto bienestar económico, ¿verdad? Pero ese bienestar es, es un bienestar temporal, no es un bienestar, este, verdad, este, eh, perpetuo, ¿verdad? Pues sí se dieron unas condiciones, pero las bases son autónomas, tienen mucha, mucha riqueza interna, ¿verdad? Así que la, la, el extender esa riqueza a la demás parte fue un poco difícil. Sí, mi abuela, ¿verdad? Un poco se murlaba de la, de la, de la, de las, de las muchachas que se casaban, ¿verdad? Con, con americanos, que lamentablemente, pues no, no habían tenido la suerte de casarse, y de momento se casaron, eso fue un progreso extraordinario, ¿verdad? Según mi abuela, y lo digo con mucha seriedad, este, o sea que se dieron, sí se dieron una, unas comunicaciones, ¿verdad? Entre, entre la base, pero es una relación de jerarquía, una relación de poder, donde, donde el otro te mira como la otredad, esa es la otredad, esa es la otra cosa, ¿verdad? No hay una, no hay nunca un respeto de igualdad, ni mucho menos, ¿verdad? Siempre era la, la visión del, castrense, ¿verdad? Cuando digo castrense, no se refiere a Fidel Castro, como dice la gente lamentablemente, ¿verdad? Castrense se refiere a la cuestión militar, y luego de estas tres ponencias, me parece extraordinario, ¿verdad? Ese, ese junte de, del área oeste, y de la, y de la, y de las estrategias de supervivencia, como dijimos al principio, ¿verdad? Por un lado, que era clarísimo, el afán, ¿verdad? Por, por rescatar a los, a los náufragos, de, de toda esta región. En segundo lugar, el, el, el tema de la, de la, de la, que trajo la, la doctora Miller, ¿verdad? Marcelo Miller, en términos de la modernidad, ese tema que, que, que la compañera, este, ha trabajado, este, ¿cómo que se llama? El afán por la modernidad de Silvia Álvarez, ¿verdad? Que es un tema extraordinario, ¿verdad? Como ella lo, lo va manejando, ¿verdad? Y es bien parecido, esa afán por la modernidad, ese asunto del, del telégrafo es extraordinario, como, hay una película de, 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 creo que es la Vivesco, que, se compran una, una, una lavadora, y no existe la energía eléctrica, ni el, ni el agua potable, para mover la lavadora, pues entonces ellos, lo que hacen es que llegan la lavadora y le dan vuelta, ¿verdad? De alguna manera para, 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 para celebrar el invento, ¿verdad? Que lamentablemente, pues, pues, no servía para nada, en lo absoluto. Y entonces luego, el asunto de, de Reimi, que hace, hace como tres o cuatro años, vino, la nieta, de la persona que nombran a Reimi, ¿verdad? Del, 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 de un, de un teniente, ¿verdad? De la Fuerza Aérea, de apellido Reimi. Eh, vino, hizo esa investigación, hizo una investigación, para conocer, ¿verdad? Lo, 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 toda esa segunda expropiación, que fue en el año, cincuenta y seis, cerca de catorce mil personas. En esta ocasión, si hubo, ¿verdad? Una, una, una ayuda de parte del gobierno, ¿no? Lo van a llevar, a donde están alojados actualmente, ¿verdad? Que es el barrio Montaña, realmente. Allí no había agua potable, ya ellos habían, alcanzado cierta modernidad, donde estaban, aunque era un arrabal, señores, no estamos hablando de un sitio, eh, eh, un sitio inhóspito, ¿verdad? Donde estaban originalmente. Y de ahí se quedaron, fundamentalmente de ahí, ¿verdad? Hasta el día de hoy, es una, es una, es lo que llamamos el pueblo nómada, ¿verdad? Y como ese pueblo nómada, ha tenido que enfrentar, todas las vicisitudes, y, y echar hacia adelante, ¿verdad? Con toda la, la pobreza, y todo lo que eso supuso, ¿verdad? Así que, nada, abrimos, abrimos la, la sesión a preguntas, y hay preguntas del público. Ajá, compañero, Manolo. Manuel Valdeficina. Yo tengo, yo tengo un par de comentarios, sobre, la posibilidad del profesor Mora. Sí. Eh, 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 una persona como yo, que conoce de, de, de ese tema. Sí. No había escuchado, sobre, sobre ese programa, en particular, de, de salvamento, por lo tanto, ¿verdad? Le agradezco muchísimo, porque, he aprendido, infinitamente, sobre, sobre ese, sobre ese tema, es un tema que yo, principalmente, de, de, conocía. Sobre todo, sobre esos, sitios de salvamento, los perjudicados, las casetas, todo eso. Eso es lo primero que voy a decir. Lo segundo, es que, como eso ocurrió en 1880, mucho antes, ya a principios del siglo diecinueve, la gestión de salvamento, le tocaba, a la gente que estaba, matriculado, los matriculados, Cuyo reglamento, en 1850, establecía, fundamentalmente, que, parte de las tareas, de aquellos, que, trabajaban en el mar, que era, el rescate, el náufrago, el rescate, de embarcaciones. Cosa que no hacía con esas, embarcaciones que, usted mencionó, sino, con las embarcaciones, que estaban, que estaban, disponibles. Ahí. Así que, ese es un dato. El segundo dato, la que, creo que dijo, que la primera, que se estableció, fue en Arecibo. Y me parece curioso, porque, es en Arecibo, donde, se da, uno de los grandes eventos, de salvamento, en Puerto Rico, porque, uno de los matriculados, de Mar, un murado, junto, con otros, matriculados, entra, en una serie de, casi, mitológicamente, de los distintos, salvamentos, que es, Víctor Rojas. Que, hay un, un paseo, hay un monumento, e inclusive, es premiado, Víctor Rojas, por, una medalla, por parte de la, de la, de la reina. Bueno, a nombre, de una de las reinas, de España, en ese, en ese momento, pero, esto ocurre, como, veinte o treinta años, antes, de que se dé, el programa, de salvamento. Y que, me parece curioso, que el sitio, de Arecibo, es, uno de los que se va a reconocer, y que, después, bueno, ya conocemos toda, la, bueno, muchos, conocemos la leyenda, de, y, la realidad, de, de, y era, básicamente, tirándose al agua, llevando, a, salvando gente, eh, pero, no se sabe mucho, de, de otro salvamento, por parte de la gente, que pertenecía, al gremio de mar, o, a los matriculadores, de, por lo tanto, por ahí, hay una puerta, para abrir, para otras investigaciones, vale, y lo, lo extraordinario, es que es, iniciativa privada, era un app, le llamaríamos hoy, ¿verdad? Sí. Exacto. Sí, sí, claro, adelante. Gracias, gracias, gracias por los comentarios, por el tiempo, hay muchas cosas, de las que no pude hablar, pero, ciertamente, una de las cosas, que hacía Víctor Rojas, es parecido, a lo que ustedes vieron, con el, con el cañón, lo que pasa, es que era, imagínense una estaca, que la punchaba, en la arena, él se amajaba, y se espataba, y se espataba, y se espataba, aquí ya era pues, con otra tecnología, y lo segundo, es que, el día de la inauguración, de la estación, Víctor Rojas, estuvo presente, se la dedicaron a él, y el primer bote, de la estación de salvamento, se llamó Víctor Rojas. Muchas gracias por eso. Increíble. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, compañeras. Hola, mi nombre es, que es mayor, que es una verdad, el día turístico, o, viene aquí con, como que este pensamiento, de hacer, algo turístico, con este vestido, pues, está todo, súper interesante, muchas gracias, queríamos sentir, la doctora, a ver si va a estar, toda la vida en un estado. Sí, sí, entiendo que sí. Eh, pues, quería, eh, de mi pueblo, hay un documento histórico, que es una carta histórica, del siglo XXI, del siglo XXI, del siglo XXIII, un documento histórico, al final, y ahora mismo, lo tienen en un restaurante, en el pueblo de Isabela, y, pues, no sé si, me podría estar con ustedes, o, pues, que se puede hacer, como yo, como ciudadana, que puedo hacer, para ver si... rescatar ese documento. ¿Y de qué trata el documento? Es que... Es una carta histórica, lo tengo ahora como aquí, pero es, básicamente, un documento que relata toda la historia del pueblo, desde 1869, hasta el 1913, y, pues, habla de la historia, del mapa, de los planos del pueblo, eh, los productos de la tía, el... 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 y lo que sucede, es que ese edificio, donde está ese documento, y va a ser un... un museo de historia, ¿verdad? pero... en la política, eh, pues, se lo dijeron a una gente, para que quiera un restaurante, se llama Casita Isabela, y entonces, el documento está, detrás de la baja, al lado de la cocina. Ok. Y, pues, está, sumamente en peligro, y entiendo que, anteriormente a mí, o... otra persona ante Isabela, han hecho el esfuerzo, de que el alcalde, pues, se rodee, o... se haga algo, para proteger el documento, y otras cosas mal, pero no han sido, eso, yo... tengo todavía, aunque yo sé que ya todos ellos han intentado, y no han podido, pues, como que... quiero saber si algo va a ser, y adicional a eso, pues, que no sé si, eh, la doctora indicó que no... me gustaría saber quién, quién habla, soy yo, María Barceló, y es que, escuché, el comentario entrecortado, y, y no sé bien de qué... Sí, ella va a pasar un momento a explicar. Ay, lo agradezco mucho. Eh, mi nombre es Silma, yo no sé historiador de nada, pero, eh, estudio, para hacer guía turístico, y pues, me llamó mucho la atención, y estoy tratando de buscar más información sobre el área oeste, y de Isabela, y entonces, eh, tengo una inquietud, ya que en el pueblo de Isabela, hay un restaurante que se llama Casita Isabela, y en ese restaurante hay un documento histórico, que es la carta histórica del 1819 al 1913, eh, que está, o sea, ese edificio iba a ser un museo, pero no terminó siendo un museo, y ahora hay un restaurante, y el documento está allí. Y, bueno. Pero es el texto, el documento, eh, un documento de 1819. Eh, no estoy segura si fue hecho antes o después, pero relata la historia de esa época de Isabela, y pues, es un documento histórico, y es patrimonio, ¿verdad?, de los isabelinos y del pueblo de Puerto Rico, y muchas personas han tratado de rescatar ese documento para ponerlo en un museo, pero pues no, no ha sido posible. Y quiero saber si me pueden dar un consejo, o lo que sea, para ver si se puede intentar algo más, para que no esté ahí, a la verdad. Eh, me dijiste que tu nombre es? Silma. Silma. Eh, ¿cómo se llama el restaurante? Se llama Casita Isabela. ¿Casita? Isabela. 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 Está al lado de, justo al lado del, del municipio. Eh, la casa incluso es, es una casa antigua, era una casa de una partera, allí en el pueblo. Y pues ahora mismo está funcionando como restaurante, pero pues el documento está detrás de la barra, al lado de la cocina, y pues entiendo que es un documento importante, y pues no sé si. Pero está enmarcado, está enmarcado, sí, está enmarcado en cristal. O sea, con un cristal, y es muy, ah, es, es como un poster o, o sea. es bastante grande. Sí, es bastante grande como. Bueno, pues yo tendría que ir a la, a mi casita de Isabela, este, y ver, o, o llamar a mis contactos en Isabela, y, y, o si, usted no tiene foto de ese. Sí, tengo la foto y se la puedo hacer llegar también. Ah, pues yo le hago llegar, ahora mismo, este, mi, mi, mi correo electrónico, eh, porque si me, me gustaría ver ese documento. Por supuesto. yo creo que trae aquí un, un, un aspecto y cómo, cómo se consigue. Yo le paso tu correo electrónico. Ok. Gracias. Ah, gracias Pablo, siempre tan amable. No te vale. No te vale. Tengo, tengo, tengo un comentario bien hacer por, mi labor como archivera por muchos años en el Archivo General de Puerto Rico. Sí, Te agradezco la, la, la iniciativa en términos de lo que es el rescate de documentos. La realidad con los documentos históricos en Puerto Rico es que el Instituto de Cultura puertorriqueña y el Archivo General de Puerto Rico, que está escrito al Instituto, tendrían allí injerencia si el documento es público. Si el documento pertenece a una colección privada, que necesariamente puede haber sido parte de una colección de una familia y que haya llegado a ese lugar por la razón que sea le corresponde al Instituto, a través del Archivo General hacer esa indagación. Y para eso, pues, hay incluso, pues, penalidades cuando se utiliza de manera fraudulenta los documentos, etcétera, pero habrá que ver el caso particular. Así que, más adelante, en un ratito, yo te ayudo a, a determinar si el documento tiene la posibilidad de ser rescatado, porque si es un documento de índole privado, que no necesariamente pertenece al pueblo de Puerto Rico, pues, también hay que respetar que es propiedad privada. Pero también podemos, pues, hacer el acercamiento amistoso, en caso de que tenga un valor único e irrepetible que pueda ser rescatado y has hecho, pues, un acierto en ese sentido. Así que te agradezco que jóvenes estén conscientes de ese valor que tienen la documentación para la historia, porque muchas veces nos envolvemos, ¿verdad?, en lo que entendemos que de una manera y pudiera, ¿verdad?, resultar en algo que no necesariamente sea negativo. Sigue siendo una experiencia de aprendizaje de cómo podemos ayudar a rescatar nuestra historia. Así que, gracias. Y seguimos. Fuimos aquí con las preguntas. Dejo al compañero, al doctor Hernández, a cargo de terminar con la parte de la pregunta. Muchas gracias, seguro que sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Espero que tengan a bien hacer los que están en la web, a distancia. ¿Hay preguntas? Sí. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? No hay. No hay preguntas. Entonces, vamos al cierre. Entonces, muchísimas gracias por la participación. Bueno, me han encomendado hacer la clausura del evento en la tarde de hoy. Y la verdad que amarrar lo que han sido todas estas ponencias en la mañana y tarde nos hace sentir muy complacidos de lo que ha sido este día, particularmente que el aprendizaje que hemos evidenciado. Tanto a los colegas que han presentado como del público que estuvo aquí y algunas personas que se han comunicado conmigo a través de las redes sociales o por correo electrónico o mensajes, expresando su admiración por la exponencia y por la organización del evento. Así que el doctor Carlos Rivera Vélez, que es nuestro director en la academia, presidente acá de la Academia de la Historia de San Germán, debe sentirse muy complacido, precisamente porque ya Pablo nos dirá los números de cómo ha estado la audiencia a través de la página del Instituto de Cultura puertorriqueña. Y esto es un elemento que se repite, o sea, que lo que quedó grabado en la tarde y en la mañana de hoy va a ser también material disponible para aprendizaje futuro. Y esto va a ser, más allá de lo que es para nosotros una experiencia de compartir, es también un documento para aprendizaje. Ese video que queda disponible. No me voy a extender mucho en la apreciación que ya he hecho de cada una de las ponencias, pero sí me parece que, además de magistral por lo que planteó el doctor Valdés Piscini en términos de todos estos elementos constitutivos del asunto pesquero y lo que tiene que ver con el palicesto que él acuña y recoge, lo que acuña el doctor Viboni, de cómo esas capas se van acumulando para darnos esa visión del histórico a través del tiempo, coincide, coincide en gran medida con lo que hizo aquí cada una de las personas que presentó. En el caso del doctor Aridio Taveras de León, Josué Camaño y Carlos Rivera, estuvimos en algún momento sonreídos con lo que estaban presentando ellos, como historias del pasado, pero que tienen tanto que ver con esa acumulación de experiencias que describen muy bien lo que ha sido la identidad de un poblado, un poblado que ha tenido que levantarse, mudarse y volverse a mudar por razones que a mí me conmovió muchísimo la presentación del profesor Acevedo cuando menciona, de Ricardo Vélez Acevedo, cuando menciona lo que representó para uno de esos alcaldes, porque uno piensa en el dato y uno acumula mucho que cuántas veces se mudó y por qué se mudó. Más allá de la mudanza, están esas fibras de lo humano, de cómo afecta esto a seres, que no solamente se tuvieron que mudar, sino que en este caso hubo una pérdida de un niño. Y es un elemento que se repite en diversos instantes, en que se sigue luchando de diversas maneras en esas rebeldías a las que apunta el doctor Carlos Rivera también, y cómo también el doctor Luis Burset Flores apunta a esa acumulación de lo que son los hechos presentados en términos de esas evaluaciones de los hechos por los respectivos administradores. En el caso de Daniel Bora nos alecciona, yo tampoco conocía de ese programa de salvamento, que es el precursor de lo que va a ser el Coast Guard en Puerto Rico, más tarde. Y con la doctora María Barceló, me sentí también parte de un reconocer algunos de esos espacios, pero aprender algunos aspectos que desconocía también, y que mi compañero Carlos Hernández, compañero colega de la Facultad de Historia en el recinto de Mayagüez, hemos discutido muchas veces sobre aspectos que tienen que ver con esa región, pero no habíamos discutido sobre ese. Y entonces la doctora María del Fátima nos trae, o sea que hay unos elementos que se acumulan y nos siguen dando esa visión de lo que es este entorno que va más allá de San Germán, o sea que todos estos lugares que se desprendieron o se convirtieron en otros nombres de pueblos, llevan consigo eso que nosotros estábamos buscando precisamente rescatar, o sea esa identidad de lo que era el antiguo partido de San Germán con conocimiento de su investigación de una manera científica, de una manera que puedan en el futuro otros investigadores también seguir aportando, por eso mi insistencia con las fuentes, o sea que hemos visto que esa es parte de una gran contribución, o sea el doctor Valdes Prisini podrá hacer mención entre otras cosas en la colección de Álvaro Bazán, de todas estas fuentes que sean de la Marina, de lo militar, de lo que en el pasado no teníamos disponible y que en pares a través de las fuentes del internet podemos tener acceso a documentación del siglo XVI, que si uno no era paleógrafo podía quizás conseguir a alguien que lo ayudara a hacer la transcripción de paleografía, pero ¿dónde estaban las fuentes? ¿Se habla aquí de España? Tenemos esa virtud ahora de poder consultar a través del internet y que algunas de estas presentaciones se nutren precisamente de esas fuentes documentales de las que nos hablaba también el doctor Louis Purcell. Así que hay mucho que amarrar y mucho más que señalar en términos de lo que representó hoy este primer congreso de la historia del antiguo partido de San Germán. Así que los convoco a que estemos pendientes porque habrá que organizar otro, otro que tenga el éxito y la calidad de las ponencias que gracias a los compañeros que han estado en el día de hoy, al doctor Manuel Valdescuicini, al doctor Adilio Taveras de León, al doctor Josué Camaño, al doctor Carlos Rivera, al profesor Ricardo Vélez Acededo, al doctor Daniel Mora, la doctora María Barceló, el doctor Carlos González, y al otro colega que trabajó también como coordinador de mesa el doctor Carlos Hernández. De parte de los organizadores de este evento y a todos los que nos han acompañado a través de las redes sociales le damos nuestro agradecimiento y los convocamos a que podamos organizar otro segundo congreso para darle continuidad a esta meta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Vega. El congreso debe sentirse muy contento, ha sido todo un éxito y ha sido para mí un honor participar con ustedes. Gracias. Quiero aprovechar también, nos vamos a tener mucho, pero... solamente quiero mencionar y darle el agradecimiento a todos ustedes los que estuvieron presentes, las más de 400 personas que se conectaron en vivo a este evento, cada uno de los ponentes físicos y virtuales, a nuestra flamante moderadora y sus moderadores correspondientes. Hay un caballero que está en esa esquilita, por eso fue que me subí aquí principalmente, Pablo. Vamos a dar un buen aplauso a Pablo. Pablo, quítate la máscara para por lo menos ver que son dos. Muy bien. El doctor Pablo, verdad que es el secretario de la academia, además de eso es un experto técnico en el asunto de manejo digital y se ha echado esto con un compañero que no está aquí de la interamericana que se llama Alberto Irizarry, que sin Alberto esto no se ha sido tan exitoso, no solamente se encargó del asunto técnico, sino también que ayudó con el agua, con la picadera y con todo lo que se zafó. Así que muchísimas gracias y como dijo Ramonita, nos estaremos viendo, lo más seguro es que en algún sitio del antiguo partido de San Germán, pues es algo que siempre hemos querido hacer, a lo mejor Mayagüez, a lo mejor Isabela, a lo mejor Aguadilla, pero definitivamente pues esto es un evento que marca un hito histórico para nosotros y todos los años lo vamos a estar haciendo y como decía, siempre estoy diciendo Piscini, yo sé que tiene el primer apellido, no sé por qué, no se me está quedando, pero como decía Piscini, bien importante, para mí, yo he aprendido un montón de cosas hoy y ese es el propósito, el propósito no es tener esto en un resumen ni que suene bonito, es compartir lo que descubrimos con nuestros jóvenes, con nuestros correligionarios, académicos, compañeros, y yo sé que todavía no hemos enganchado, pero también quiero enviar un mensaje especial a la Academia Dominicana de la Historia, la Academia Dominicana le pasó esta invitación a 300 y pico de personas en Dominicana, y estoy seguro que hay mucha gente de Dominicana allí, y ustedes saben que San Germán y Dominicana están ligados en muchísimas cosas, a través de la Historia, al igual que a la Asociación de Historiadores puertorriqueños, a todos los que, para no listarlos aquí y sé que nos queremos ir, a todos los que ayudaron a diseminar esta actividad. Así que todo estaba en el protocolo, pero me colé, especial de palabra y las gracias a ese caballero que está en aquella esquinita. Y aproveché para los demás. Muchas gracias.